El fascismo excluyente del separatismo ha vuelto a triunfar en Cataluña. Esta mañana, gracias a los antisistema de la CUP, con su abstención, Tim Torra, el candidato propuesto por Puigdemont, se ha convertido en nuevo presidente de la Generalitat. El candidato ha reconocido estrictamente lo que es, que no es más que un títere que está ahí calentándole la silla a Puigdemont para cuando éste pueda volver, pero sí ha dejado claro cuál va a ser su hoja de ruta. Seguir trabajando por esa ruptura por la República Catalana Independiente. Es decir, que está anunciando que caerá en las mismas ilegalidades que el gobierno antecesor. Ante tal tesitura, Albert Rivera de Ciudadanos ya le ha pedido a Mariano Rajoy que mantenga el 155. Por cierto, que Ciudadanos sigue con muy buenas expectativas electorales. Según una encuesta publicada hoy por El País, en caso de celebrarse ahora mismo elecciones generales, Ciudadanos sería el partido más votado con un 29% de los votos. El segundo sería Podemos, el tercero el PP y el último en PSOE. Estos tres dividiéndose apenas por unas décimas en un 19% de seguimiento. Tendremos ocasión de hablar esta noche de eso. También nos preguntaremos acerca del doble rasero. Les cuento, hoy el periódico El Mundo publica una entrevista con María José, la novia del teniente de la Guardia Civil que fue apaleado en Alsasua. Tanto ella como Pilar, la esposa del sargento también apaleado, hablan de miedo y de odio en Alsasua. Resulta que estas mujeres recibieron patadas y puñetazos por defender a su novio y a su marido. ¿Alguna organización feminista ha organizado actos de desagravio en su favor? ¿Les ha dado su apoyo? Ninguna. Sin embargo, algunas de estas organizaciones sí se han puesto al lado de los agresores, defendiéndoles y manifestándose en su favor, en favor de esa manada averchale y violenta. Y un asunto más, coincidiendo con el 70 aniversario de la proclamación de la independencia de Israel, Donald Trump se ha atrevido a dar el paso que ninguno de sus antecesores se había atrevido a dar. Ha acogido la embajada de Israel, de Estados Unidos en Israel, y la ha trasladado de Tel Aviv a Jerusalén. ¿Ha sido osadía o ha sido coherencia? Tendremos ocasión de analizarlo esta noche en Distrito Televisión. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches y bienvenidos a Los Intocables. Para analizar los asuntos de actualidad esta noche, nos acompaña Javier Castro Villacañas, él es abogado y periodista. Javier, muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Gracias por estar con nosotros. También está con nosotros Fran Simón, economista y asesor financiero. ¿Qué tal, Fran? Muy buenas noches. Muy bien, buenas noches, Javier. Alberto Rubio, él es el director de The Diplomat in Spain. ¿Qué tal, Alberto? Buenas noches, Javier. Y está con nosotros Juan Figueroa, que es alcalde de San Agustín de Guadalix. ¿Qué tal, alcalde? Muy buenas noches a todos. En fin, esta mañana finalmente se ha producido esa segunda sesión del debate de investidura en el Parlamento de Cataluña, que ha permitido que Quim Torra se convirtiera en el nuevo presidente de la Generalitat. Este hombre, como saben, es un títere en manos de Puigdemont. Y él mismo reconoce que no es más que eso, que es un felpudo que está guardándole el sitio a Puigdemont para cuando quiera volver. Él, a pesar de que se ha reafirmado en esa amenaza del rupturismo en contra de las leyes españolas, ha tenido la osadía de decir a Mariano Rajoy que lo que le ofrece él es diálogo. Diálogo. Yo he sido muy franc. Penso que también si hacemos un nuevo de palabras, la palabra diálogo debe ir a la república, pero debe estar a prop. Y torno a insistir, por nosotros, yo si avui el señor Mariano Rajoy me truqués, que no lo sé, encantado de quedar demá a la Moncloa para hablar. ¿Sabes qué es importante? ¿Sabes qué es importante? Cuando yo comentaba aquel dematí que se trenca el pacto constitucional con la reforma de l'Estatut, es porque se trenca la bilateralidad. Es porque, sencillamente, la soberanía de Cataluña pasa a ser una cuestión puramente administrativa. Dice Torra que se rompe el pacto constitucional porque se rompe la bilateralidad. En fin, la que ha estado más contundente en su respuesta ha sido Inés Arrimadas, de Ciudadanos, quien le ha recriminado no solamente esos tuits que ya conocemos, sino multitud de artículos publicados por él mismo. Dice que no es una cuestión de un artículo o dos o los que sean, sino que realmente reflejan la manera de pensar del nuevo presidente. Porque es que, además, tenemos al frente de la Generalitat de Cataluña a una persona cuya ideología queda perfectamente clara a través de sus artículos. Una ideología que defiende la xenofobia, que defiende una identidad excluyente, que defiende el populismo. No, no son seis tuits. Cuando usted dice que España, esencialmente, ha sido un país exportador de miserias material y espiritualmente hablando, eso es lo que usted piensa. O dice que no es natural hablar en español en Cataluña. ¿Estoy haciendo algo antinatural, señor Torra? Inés Arrimadas se refería a los artículos que ha publicado Torra, igual que aquellos famosos tuits. Se los hemos mostrado ya en alguna ocasión. En tuits muy variados, en los que el nuevo presidente de la Generalitat se despacha a gusto con frases como Los españoles solo saben expoliar. Vergüenza es una palabra que los españoles hace años que han eliminado de su vocabulario. O, fuera bromas, señores, si seguimos aquí algunos años más, corremos el riesgo de acabar tan locos como los mismos españoles. O, el fascismo de los españoles que viven en Cataluña es infinitamente patético y repulsivo. Evidentemente, vivimos ocupados por los españoles desde 1714. Los catalanes votan y los españoles vienen a vigilarnos fuera de aquí de una vez, dejadnos vivir en paz. O, sobre todo, lo que sorprende es el tono, la mala educación, la pijería española, sensación de inmundicia. Horrible. Esto es lo que dice el señor Kim Torra en su suit y que, por tanto, refleja su manera de pensar. Juan, ¿qué opinión te merece? Bueno, yo lo que pienso es que luego con personajes como Kim Torra, Cataluña no va a tener una salida a corto plazo como la que espera la mayoría de los catalanes, que es en la prosperidad, en el bien y en la cohesión. Y yo, desde luego, creo que este hombre que ha prometido o jurado cumplir las leyes, lo que tiene que tener claro es que, como las incumpla, le cara el mazo de la ley como las anteriores. Y, sobre todo, en este discurso inicial ha renunciado a gobernar a todos los catalanes. Eso está claro. Está claro que está gobernado solamente para sus votantes independentistas, no para el común de los ciudadanos de Cataluña. Ni tiene ningún interés con hablar con el resto de los españoles, porque yo creo que, además, su discurso es provocador, es, además, deliberadamente provocador, porque es lo que él cree que le da una ventaja electoral o que le va a dar, alimentar esta continuidad. Y a mí lo que me preocupa de verdad, de verdad, de verdad, no es solo el hecho de que se cree que va a salir impune. O sea, este hombre, deliberadamente, se cree que el resto de los españoles, que tenemos unos derechos, porque yo, si mañana decido ser catalán, lo soy, solo tengo que empadronarme. Y voto en mi pueblo, igual que un catalán, decido ser el canario. Y mientras que eso no lo resuelva al independentismo, pues, le guste o no, yo seguiré siendo catalán. Porque lo pediré, igual que lo pidieron los de Senegal o otra gente cuando hubo independencia de sus países, y votaré en el país que él no cree que vaya a votar, y a lo mejor nosotros, 39 millones de personas o 40, decidiremos que él no sea el que mande. Pero la gran pregunta ya no es lo que va a hacer Kim Torra, puesto que lo ha dejado claro, seguir con esa hoja de ruta. La gran pregunta es qué va a hacer el gobierno de España para evitar caer en una nueva ilegalidad. ¿Va a mantener el 155 o lo va a levantar? Bueno, pues ahí estamos ante una duda, pero ya Mariano Rajoy lo ha dejado claro también en el día de hoy. Dice que, en principio, hay que optar por la mesura y por la moderación, que son nuevamente declaraciones retóricas y que no nos encontramos ante hechos jurídicos o delitos ya cometidos. Con lo cual, se vuelve a cometer, yo creo, el error que pasó durante los últimos años de diferenciar lo que entendía que eran hechos políticos con realidades jurídicas. Aquí muchas veces se decía que no se incumplía la ley hasta que no se celebraba el referéndum o no había una declaración expresa de independencia. Cuando yo creo que cuando la voluntad manifiesta de un político, y sobre todo de un político que llega a la presidenta de la Generalitat, dice que va a incumplir la ley, pues ya no hay que esperar más. Yo creo que ya está clarísimo cuáles van a ser no solamente sus intenciones, sino sus hechos. Y entonces yo, si se ha criticado a Mariano Rajoy porque no se aplicó antes el 155 y se tardó mucho y luego se aplicó mal, tarde y mal, pues yo creo que ahora nos vamos a encontrar también en una situación muy parecida. O sea, yo creo que van a esperar a ver si cometen algún tipo de ilegalidad concreta para recurrir a los tribunales y que sean los tribunales los que saquen las castañas del fuego. Yo creo que es un error. Yo creo que ya con la situación que nos encontramos ya hay motivos más que suficientes para intervenir o mantener la intervención, que es el artículo 155. Parece ser que mañana ha llamado al Palacio de la Moncloa a Pedro Sánchez y pasado mañana va a ir Albert Rivera, con lo cual yo creo que se tendrán que poner de acuerdo en tomar algún tipo de decisión respecto a esta provocación clarísima. Frank, ¿qué te parece? Bueno, pues me parece un insulto a la política, me parece un insulto a los españoles y me parece un insulto a los catalanes. Es decir, no puede ser que estemos hablando de un presidente de Cataluña donde ha dejado fuera a más de la mitad de los catalanes, donde dice que no va a usar el despacho del anterior presidente y lo cual demuestra una sumisión a la parte de una estupidez salvaje, porque un político se supone que tiene que ser un líder y no tiene que ser un perro faldero de una ideología, pues no sé, si decir neonazi, ultraizquierdista, porque es que no tiene ninguna ideología, es absurdo, es la ideología de la nada por la nada y entonces en ese caos es donde ellos se encuentran cómodos. Me parece indignante que no haya dicho nada de los 77.000 millones de euros de deuda que tiene Cataluña y que le tendrá que decir a los catalanes cómo va a resolver eso, porque eso es un problema importante. Me parece indignante que no haya dicho nada de qué va a pasar con las escuelas o con esas escuelas que no tienen presupuesto o con esos hospitales que no están dotados de presupuesto y me parece indignante también que se siga en la hoja de ruta famosa que el juez Llarena describió perfectamente en el libro blanco este de la independencia, donde se dice además que esto iba a pasar y qué es lo que va a pasar ahora. Yoko, ya sabes Javier, que a este 154,9, pues que no es ya ser el 155, vamos a ver qué hace el presidente, si hace algo, porque mientras que ayer se estaba debatiendo esto y hoy, la televisión catalana estaba entrevistando a un fugado y esto es indignante. Ese fugado que además... Han conectado en directo esta mañana, mientras estaba realizando el discurso, han conectado con Alemania y estaba Puigdemont dando su opinión sobre el discurso. Esto es una vergüenza, esto es una vergüenza. Nadie ha hecho nada, el gobierno de este país no ha hecho nada porque ese señor no pueda ni siquiera cobrar el sueldo que tiene. Ha delegado un fugado de la justicia española, ha logrado delegar el voto en otra persona para que este personajillo, porque no me atrevo a llamarle político de Estado ni de altas miras ni nada de esto, este personajillo que nos insulta a todos, bueno, pues haya podido ser presidente y el otro, mientras tanto, cobrando un sueldo, sueldo con mis impuestos. Esto es una ofensa a todos los españoles en todos los sentidos. Espero que tanto el gobierno español como sus aliados en esto, que es Ciudadanos y el PSOE, empiecen a hacer algo ahora. Alberto. Pues hombre, yo creo que es que la aplicación de este 155 light, al final lo que ha permitido es muchas ventajas para los independentistas y desde luego no una buena imagen para el gobierno que lo ha aplicado. Yo me permitiría recordar aquí una cosa, que es que a veces se critica a este gobierno porque ha aplicado el 155, pero si nos fijamos fuera de España, el gobierno británico, después de que se produjeron los acuerdos de Stormont con el IRA en Irlanda del Norte, suspendió varias veces la autonomía de Irlanda del Norte y nadie le achacó que fuera ni un gobierno antidemocrático, ni represivo, ni nada parecido. Simplemente se entendió que era necesaria esa recuperación del poder en Irlanda del Norte porque si no se lo iba de las manos. Bueno, aquí está pasando algo muy similar, obviamente sin violencia como la hubo en la época dura del IRA, pero está pasando lo mismo. Está ocurriendo un golpe de Estado y seguimos aplicando ese 155 light que les ha permitido mantener TV3, que les ha permitido una serie de cosas que les permite a Puigdemont hablar. Recuerdo, por volver al tema de Irlanda del Norte, antes de que se produjeran los acuerdos de Stormont, los líderes del Sinn Féin, no del IRA, los líderes del Sinn Féin, y hablo de Jerry Adams o de Martin McInnes, no se les podía escuchar su voz en la BBC. Es decir, cuando hablaban, cuando hacían algunas declaraciones, la BBC cortaba su sonido y les doblaba con un locutor británico por debajo. O sea, llegaban a ese punto. Y en ningún caso se ha hablado aquí de que el Reino Unido no sea un país democrático, ni mucho menos. Hay que hacer bastante más, desde mi punto de vista, que lo que se está haciendo hasta ahora. Y desde luego, la aplicación del 155 de nuevo, me parece obvia. Lo que no sé es si Kim Torra lo que quiere es que se vuelva a aplicar el 155, porque eso le da pie a seguir manteniendo ese victimismo que también llevan a cabo. A Kim Torra, algunos ya le han bautizado como Kim Jong Torra, debido a su talante fascista, excluyente, radical. La verdad es que habrá que ver qué hace el Gobierno, porque Mariano Rajoy ya dijo que se levantaría el 155 en el momento que hubiera un Gobierno legalmente constituido en la Generalitat de Cataluña. Este ha sido legalmente constituido, pero el anuncio que ha hecho Kim Torra está adelantando ya que van a dar pasos que rayarán en la ilegalidad. Sí, yo creo, además, que este artículo 155, que es un decreto, tiene unas normas muy concretas que marca el Gobierno y que están escritas en ese propio decreto. A mí me parece fenomenal que Mariano Rajoy vaya a llamar a los tres, que se junte a los tres partidos, que yo creo que echamos de menos un poco ese consenso, esa unión que hay en otros países tan envidiado, por encima de ideologías políticas. Lo curioso aquí, Jolín, es que es una persona a la que escupía la CUP hace muy poco en la salida, no lo digo porque... No, es que la escupían, de verdad, salía, la escupían a la salida, acuérdense cuando tuvieron que sacarles ahí con un helicóptero y tal, ahora se han convertido en sus auténticos aliados. Y yo pienso un poco, todas estas personas de derechas y de centro-derechas, votantes del antiguo AZIU, que defendían a Cataluña como pionera, como vanguardista, que lo fue durante décadas de España, en la que todo el mundo nos mirábamos para aprender y para innovar y para desarrollar, yo como empresario, ¿cómo lo están consentiendo? Por favor, ¿cómo ha pasado Madrid estrepitosamente en renta per cápita? Mi propio pueblo, un pueblo de periferia de Madrid, tiene más renta per cápita que San Yerroasi. Y yo digo, ¿cómo es posible que uno de los barrios mejores de Barcelona tenga menos renta per cápita que un pueblo de periferia de la Comunidad de Madrid, cuando antes nos daban sopas con honda? Y aquí lo que yo veo fundamental es la fractura, o sea, este hombre lo que está ahondando es en la fractura social de Cataluña. Él vive de eso. Está claro que su supervivencia depende de que los catalanes se queden enfrentados entre ellos. Les da igual que esto le lleve incluso a mala vecindad o que ahora mismo haya una fractura social evidente. Le da lo mismo porque es de lo que viven. Ellos viven del independentismo. Es lo que ha sido el discurso nacionalista, y tú lo conoces más, Javier, que era un solo pueblo, una sola nación. O sea, ellos nos han vendido durante muchos años de que el pueblo de Cataluña no estaba dividido, que más o menos que todos respondían al mismo interés, que el tema de la lengua no creaba división, que la escuela... Claro, ellos argumentaban que los catalanes, todos en su conjunto, estaban contra los españoles. No, no, lo que han dicho ha sido dividir a catalanes contra catalanes. Claro, pero tú tienes razón cuando dices que él, en su discurso y en su programa, pone de manifiesto, y así se lo ha hecho ver tanto Inés Arrimadas como el portavoz del Partido Popular y el del Partido Socialista de Cataluña, es que usted solamente ha hablado para una parte del pueblo de Cataluña y ha enfrentado... Entonces ya, digamos, que ese mito de un solo pueblo, una sola nación, ya ha saltado por los aires. Entonces ahora hay que preguntarse, ¿qué es lo que están buscando? Porque ellos tendrán una estrategia, o sea, tienen la estrategia, digamos, enloquecida de intentar proclamar la República independiente y el Estado catalán, o ellos quieren forzar, digamos, quieren dar una vuelta de tuerca para llegar a una negociación con el gobierno de Mariano Rajoy. Y eso es un poco lo que hoy se apunta en muchos periódicos, que digamos que todo esto es una representación para intentar, y además que se quiere acelerar los procedimientos judiciales, se quiere que haya sentencias, que haya condenas, y buscar luego ya una negociación con el Estado para conseguir, digamos, un indulto y solucionar los problemas personales de los cinco que están fugados y de los, no sé cuántos están en la cárcel, diez o doce, los que están en la cárcel. O sea, y esto, yo no creo que esto sea una representación. Lo que pasa es que eso, ojo, que eso es una solución, lo que estás hablando. No me da mucho miedo cuando escucho indultos, o sea, no mezclemos justicia con política. Se ha publicado hoy en muchos periódicos. Son estadísticas muy diferentes del Estado, y por mucho que ellos busquen, que ellos buscan el caos, porque discurso político no tienen, les da igual ir con los radicales de izquierdas, a los radicales de izquierdas les da igual ir con la gente del 3%, que saben, y sabemos que son ocho orizos, y a ellos les da igual, no tienen discurso, su discurso es el caos. Y en base al caos ellos intentan sacar partido. Pero no tienen discurso político, no tienen absolutamente nada. La CUP sí que busca el caos y... Pero es que estos también, es que el presidente electo de hoy, ¿qué quiere? ¿Qué políticas quieren? Yo todavía estoy esperando que me digan qué políticas van a aplicar en el modelo educativo, incluso en el modelo territorial, para ellos mismos, su propia ordenación. Si es que tampoco lo dicen, porque no tienen ninguna política detrás. Lo que quieren es el caos, y en base a ese caos ir consiguiendo cosas, ir consiguiendo cosas. Porque han visto que el Estado español ha sido un Estado permisible, durante muchos años les ha dejado allí, y ciertamente hay muchos catalanes que se han sentido abandonados por esto. Vamos a ver, por el Estado, vamos a ver qué pasa ahora. Dices, decías tú antes, no ha habido violencia como con el Sinn Féin o con el IRA, evidentemente. Pero es que la violencia no solo es poner una bomba. Eso es una violencia ya desgraciada. Pero hay muchos tipos de violencia. Lo que este señor ha hecho, y ha dicho verbalmente, es violencia. Insultar a la gente es un acto violento. Entonces, incluso, ¿cómo se ha disculpado? Yo os aconsejo a todos que lo veáis y que lo estudiéis. Él no dice, lo siento, disculpas, me he equivocado, esto no puede ser, yo, bueno, pues ha sido un ataque de ira, pues como cuando tú tienes 18 años o 20 años y estás subido y, no, no, esto lo ha hecho un señor adulto, sabiendo lo que decía, y ha pedido disculpas a aquellos que se sientan, hombre, pues mire usted, si usted se siente que esto le ofende, pues nada, queda disculpado. Pero fue un error que no ha pedido disculpas. Es que no ha pedido disculpas. Ha pedido disculpas teóricamente por los tuits. Claro, no, no, pero ha dicho me arrepiento y no lo volveré a hacer. Pero es que la sociedad civilista catalana, la de verdad, la que pisa el pie, la que lleva a sus hijos al colegio, la que emprende cada día, esa sociedad ahorrativa, emprendedora, que nos ha dado lecciones durante décadas, al resto de España, cuál es el camino de la prosperidad, no puede soportar que este tío esté un minuto más. Es que este tío es el, perdón, estoy refiriendo a él como una, este señor es como el muñeco que era el Rockefeller, era aquel que tenía el, es que este señor habla por Puigdemont, o sea, solamente lo que escribe, lo que ha manifestado demuestra su, su agencia intelectual, que le inhabilita absolutamente para elegir una, una región de España tan importante como Cataluña, por favor. El caos absoluto, porque es desde el único sitio donde puede, o cree él que puede, conseguir algo. Yo creo que. Porque no, no hay ninguna otra posibilidad para él. Yo creo que Puigdemont se enfrenta a un procedimiento judicial, que puede ser de muchos años en la cárcel, no es el proceso de... De momento lo que pretende Puigdemont es ganar tiempo, de momento, colocando a su títere en la Generalitat, accede de nuevo a la caja de caudales, para poder seguir financiando a las organizaciones de la agitación y propaganda, para volver a controlar TV3, que se ha seguido haciendo proselitismo, pero todavía más. ¿Cómo? Apartando a Esquerra Republicana y convirtiendo la imagen de Puigdemont en el deseado, y pretender llegar a unas nuevas elecciones, mientras ve si se despeja o no su panorama judicial. Supongo que es lo que está aguantando. No solamente el suyo, Javier, yo diría si no hay un doble títere. Es decir, si Puigdemont está manejando efectivamente a Torral, pero a Punxalmón no le está manejando también. Y estoy hablando de Jorgen Puyol y a Artur Más. Podemos tener una serie de títeres en cascada, porque al final, de todo esto, ¿de dónde sale? De la corrupción, de Ciu, de aquel famoso 3%, del que habló Pascual Maragall, de un caso que todavía no está cerrado, que es el de toda la familia Puyol, bueno, ¿hasta qué punto, insisto, no es Puigdemont a su vez un títere de Más, y Más puede ser hasta un títere de Jordi Puyol? Que, por cierto, ha reaparecido esta semana, no sé si... Reapareció el lunes pasado, ¿verdad? Le hicieron un homenaje. Le hicieron un homenaje, efectivamente, pero llevaba meses, o quizá mucho más sin... Sin aparecer, sin dar la cara, efectivamente. Todas las biografías de este hombre le sitúan como muy cercano a Jordi Puyol, personalmente, y además que Jordi Puyol tiene mucha, digamos... Por eso digo que... Dirección sobre él. Lo que pasa es que ahora mismo en Cataluña está todo distorsionado, vamos a ver. Jordi Puyol es un chorizo, es un chorizo, pero con todas las letras. Entonces, y a mí que no me vendan, que no, es que yo heredo 700 millones, hombre, por si acaso pasaba algo, bueno, ha dicho, para salvarle. Eso ya se demostró que no era cierto. Claro, entonces, mire usted, si ahora vamos a intentar lavarnos la imagen, es cierto que necesitamos dinero para lavarnos la imagen. Es cierto, por mucho que diga la gente del PP, que el FLA ha pagado dinero para cosas del independentismo, y que el ministro actual de Hacienda, pues no, ha vigilado lo que tenía que vigilar. Y eso, Llaneras, va a ir a por él, y va a ir a por él. Eso es un tema de tiempo. Aunque digan que no es que esté bueno, que tienen que haber los auditores, y nada, el invigilandum sigue ahí, y ese dinero, porque esos son muchos miles de millones, lo van a manejar este señor y sus acólitos. Y hoy ha salido, creo que ha sido hoy, el jefe de la inteligencia alemana, diciendo que tienen pruebas de que la Generalitat, a través de diferentes, no ha dicho de dónde exactamente, le pagó a determinadas partes del gobierno ruso para sacar un montón de fake news los días antes del 1 de octubre. No, que Rusia intervino. Pues entonces, el jefe de la inteligencia alemana, que le pase esos datos al tribunal de Schleswig-Holstein, para que sepan un poco con qué están tratando. Claro, eso es lo que deberían hacer, e imagino que lo habrá hecho. Imagino que estarán en esta posición, pero esto lo ha declarado en el BIL, creo que ha sido, y lo ha dicho bien clarito, pero bien clarito. ¿Qué vamos a ver a partir de ahora? Más robo, más protección a los ladrones, y más anarquía, porque es en el gobierno en el que están, apoyados por anarquistas. Pero mira, Fran, una cosa que a mí me preocupa muchísimo, es que estos señores continuamente invocan a la Constitución para decir la libertad de expresión. O sea, es curioso, La libertad de expresión. La que ellos arremeten continuamente contra ellos. Claro, que arremeten continuamente contra ellos. Estos son muy constitucionistas, cuando les interese, cuando les interese y cuando no, los señores se cargan, vamos, la Constitución la tienen como, bueno, esto me vale y esto no me vale. Y es que no se han enterado que han prometido o jurado. La Constitución española, es ese texto que consagra la Unidad Territorial de España. Exacto. Ah, pero diré, yo diré una cosa más, es que estos señores, es que es mucho más grave todavía, o sea, todos los que tenemos un cargo público en España, hemos prometido o jurado, cumplir y hacer cumplir las leyes. Y ellos, en concreto, en concreto este señor, tendrá que jurar fidelidad al rey, que ha empezado cargando ayer contra él, antes de, entonces, a mí me va a resultar bastante simpático, ver como este señor pone la mano, o directamente donde la Constitución, o sobre una Biblia, o sobre lo que él tenga la costumbre, y diga, pues, judo fidelidad al rey de España. ¿Vara por imperativo legal? Sí, esas fórmulas que intentan usar el Chávez y todo eso. Sí, pero será curioso, ya conocemos el juramento que hizo Hugo Chávez en su momento, dice, juro esta Constitución para derrocarla y proclamar una nueva. Sí, eso es. Al menos Hugo Chávez no tenía ambajes. Algo parecido, dirá este, o sea, yo creo que... Pero si te doy cuenta, lo curioso del caso es que lo que pasa en Cataluña, en la realidad política, quien la está marcando son cuatro diputados antisistema de la CUP, o sea, una representación mínima son los que están marcando el ritmo político en Cataluña. Claro, están marcando el ritmo político en Cataluña y están marcando, o sea, y están marcándolo en España. Quiere decir, que cuatro antisistemas estén decidiendo lo que pasa en el resto de España y si se reúne el presidente del gobierno con Pedro Sánchez y con el señorito de Ciudadanos, con el príncipe entallado, hombre, vamos a ver, que hagan algo, que hagan algo. ¿Tú crees realmente, Juan, que van a hacer algo? No, les da exactamente igual, a Rajoy le da exactamente igual, ya te lo digo yo. Yo no creo que no. Igual, igual, porque dirá, bueno, estos están haciendo cuentas, uno de por qué no subo más, otro de, ya he subido bastante, voy a seguir dándole cera, y el otro dirá, me voy a seguir leyendo el marca, porque bueno, cuando estos se gasten todo el dinero que tienen de presupuesto, ya llamarán al FLA diciendo que no tienen para pagar los medicamentos, que no tienen para pagar los hospitales, que no tienen para pagar las farmacias, ya se lo daremos. Yo no tengo ninguna duda. Ya se lo daremos, porque al final hay cuatro anarquistas, que son los que nos gobiernan a todos. Yo lo que no tengo ninguna duda es que Mario Rajoy es un hombre de Estado, y ha hecho cosas en contra de lo que todo el mundo le ha recomendado, porque ha creído que era lo correcto para este país, y se equivocará, podrá ser una persona, pero que ha sido independiente a la hora de tomar, es cierto que yo mismo, como miembro del Partido Popular, que ya lo conozco hace mucho tiempo, pues lleva su velocidad, y a lo mejor, pues hay otras personas, que no tienen su velocidad, recuerdo que el Partido Socialista y el Partido Popular, somos partidos creados de una base enorme, que de ahí surge un líder, y son cosas como más lentas, y hay otros partidos que se montan, desde un líder hacia abajo, y claro, tiene una estructura mucho más moderna, que es más fácil de mover, a la hora de tomar declaraciones. A lo mejor hay que decirle que coja un ave, sin duda, para irse a Barcelona. Pero yo lo que veo en el tema este, porque va un poco lento, es que yo no creo que le vaya a temblar la mano, si él tiene el consenso absoluto. Estos días yo he estado escuchando, joder, es que en la televisión pública había que intervenir. Joder, recuerdo perfectamente, que a mí me llamó muchísimo la atención, que tanto Ciudadanos, como el Partido Socialista, en una primera instancia, se pusieron en contra, y ahora parece ser, que por qué no se han intervenido. Ustedes, que usted dijeron... No, no, y Ciudadanos. Que no se interveniese en la televisión pública. Que no se interveniese. Y eso fue que luego se cambió de opinión. Se dudaba en ambos partidos, sobre la intervención o no del 155, solamente un mes, de que se cumplía el 155, y resulta que cogemos la bandera del 155 cuando el otro toma la decisión y todo el mundo se da cuenta que sale bien. A mí me hubiera gustado ver si no hubiera salido tan bien. O sea, yo lo que creo en ese sentido es que cuando uno gobierna, evidentemente, pues claro, tienes el foco ahí, porque es el que toma la decisión, pero yo lo que a mí me encantaría, de verdad, es que ahora, igual que son capaces de limar sus diferencias ideológicas, los partidos independentistas, que son uno la entita y la otra. ¿Usted cómo está en el Parlamento Europeo? O sea, es que uno está en frente del otro, completamente. O sea, están asignados en bandos completamente diferenciales. Y que estas personas que tienen ideologías políticas tan enfrentadas, de manera, seamos, creamos el resto de los españoles y que crean que los catalanes se van a creer ahora, que van a ser capaces de poner un proyecto político que sea bueno para Cataluña, es simplemente una utopía. Este hombre está buscando ganar tiempo para unas nuevas elecciones, no sé para qué, pero luego no para gobernar, porque si el proyecto de Cataluña pasa por el mandato de Quintorras, pues yo, o Torra este, pues hombre, francamente, pobre catalanes, yo lo siento mucho, pero otros 10 puntos de renta per cápita que van a bajar los próximos 5 años, como sigan así. Te referías a los dos grandes partidos, PP y PSOE, los de amplia base, estos dos grandes que siempre han representado el bipartidismo. Nos preguntamos, ¿está en peligro ese bipartidismo? ¿A juzgar por algunas encuestas? Sí. Pequeñísima pausa y ahora les damos detalles. El que no ama a su patria no ama nada. Grandes traidores a España desembascar a los judas que la historia ha convertido en héroes. Un pueblo puede sobrevivir a sus enemigos, pero no a la traición de sus gobernantes. ¿Por qué en nuestras escuelas los más infames, genocidas, racistas y sediciosos son venerados como auténticos héroes? ¿Por qué personajes que pretendían el exterminio de los españoles son homenajeados con plazas, calles y colegios en España? Desmontaremos una por una las falacias de la falsa leyenda negra. Un libro que descubre a los traidores que cambiaron para siempre el rumbo de nuestra historia. Porque sólo conociendo a los traidores del pasado podremos identificar a los enemigos del presente. Nadie sabe que la estoy usando. Es genial. Puedo hablar con la gente y no sentir vergüenza. Sé que necesito un dentista, pero no tengo el dinero. Ahora puedo poner mi mejor sonrisa. ¿Te avergüenzas de tus dientes rotos, partidos y de los que te faltan? ¿Escondes tu sonrisa porque te avergüenzas de las fisuras y grietas desagradables? ¿Te gustaría tener más confianza en tu sonrisa pero no puedes permitirte las costosas reparaciones dentales? Te presentamos Perfect Smile, la increíble e instantánea funda de carillas reutilizable y extraíble que te proporciona el aspecto de unos dientes perfectos con los que volverás a estar orgulloso de sonreír. Perfect Smile se adapta perfectamente a tu dentadura. El secreto es su microplaca de polipropileno súper cómoda. Simplemente empápala en agua caliente, presiona sobre la capa superior de los dientes y verás que se ajusta perfectamente sobre ellos. Ahora, tener una sonrisa perfecta es tan fácil como un, dos, listo. Úsalo y muestra tu sonrisa de un millón de euros. Perfect Smile es necesaria para tus entrevistas de trabajo y para tus fechas importantes. Y cuando salgas en las fotos estarás orgulloso de decir patata con una sonrisa blanca y brillante. Me la pongo cuando salgo y ahora es muy divertido sonreír de nuevo. Confía en tu sonrisa. Perfect Smile se adapta a cualquier tamaño de dientes. Tiene un ajuste personalizado. Con Perfect Smile puedes tener apariencia y confianza al instante. Algunos de mis pacientes no pueden permitirse la odontología cosmética. Esta es una gran alternativa. Muchas personas no pueden permitirse miles de dólares en trabajo dental para obtener una sonrisa de estrella de cine. Llama ahora o visita nuestra web para conseguir tu propio Perfect Smile por el impresionante precio que aparece en pantalla. Pero eso no es todo. Conseguirás tu segundo Perfect Smile totalmente gratis. Consigue la sonrisa que siempre has querido por esta increíble oferta. Llama ya. Si la España nación de naciones va a llegar. Visca Cataluña yure y soberana. Quiere que yo soy el endacari más peligroso para sus intereses. Independen en forma de reposo. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de Canarias. Y se les hace una crítica pero pequeñita. aquí va a ser al revés en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar por supuesto pero la crítica va a ser mucha, muchísima. Va a ser tremenda. ¡Hala! Con España Cuesta todos los domingos de 10 a 12. Esta mañana nos desayunábamos con un impactante titular en la portada del país. caída histórica de PP y PSOE ante el auge de los nuevos partidos. Según una encuesta de Metroscopia que hecha para este rotativo de celebrarse en este momento elecciones generales Ciudadanos sería el partido más votado con un 29,1% del apoyo. Recordamos que en las elecciones del 26J Ciudadanos tuvo un 13% de los votos. La segunda formación sería Podemos con un 19,8%. Había tenido en las elecciones un 21,1%. La tercera fuerza sería el Partido Popular con un 19,5% que sufre una caída notable del 33% del apoyo que tuvo en las elecciones. Y la última fuerza política sería el PSOE que se quedaría en un 19% viniendo de un 22,7%. Como pueden ver los tres últimos Podemos, PP y PSOE están pegándose por apenas unas décimas en torno al 19% mientras que Ciudadanos se convertiría en la primera fuerza en la más votada con ese 29%. Realmente ocurrirá lo que dicen las encuestas porque si nos acordamos en las anteriores elecciones las encuestas venían también a anunciar un sorpaso que finalmente no se produjo. ¿Qué nos podemos creer, Javier? Bueno, esta encuesta es diferente es distinta de la que publicó el CIS la semana pasada con lo cual las encuestas hay que tomarlas como lo que son claro yo creo que de aquí a las próximas elecciones generales queda mucho y primero estarán las elecciones municipales y autonómicas que yo creo que ahí sí que eso marcará digamos una tendencia ya determinante respecto a lo que pase el año siguiente. A mí lo que me llama la atención respecto a estas encuestas es lo mal que se lo ha tomado el PSOE hombre es natural porque quedan los últimos pero que han hablado incluso de la existencia de una conspiración donde hablan de la conspiración del IBEX y que a la derecha le interesa dar miedo con Podemos para que voten al partido de Mariano Rajoy o del PP en fin el PSOE parece ser que no hace ninguna autocrítica respecto a lo que está haciendo su labor de oposición que yo creo que es negativa y es en lo que se tenían que fijar siendo estos datos reales o no lo que se ve es que realmente ellos no están captando apoyos ni votos de la caída del Partido Popular que sería lo lógico del principal partido de la oposición entonces el PSOE en este aspecto pues queda mal y luego yo sí quería hacer una reflexión que lo voy a enlazar un poco con lo que hemos hablado anteriormente de la situación del Parlamento de Cataluña porque antes cuando decíais claro es que al final la decisión respecto a quién es el presidente de la Generalitat queda en cuatro diputados que son claro esto es el régimen parlamentario esto es el parlamentarismo yo soy muy crítico al régimen parlamentario y creo que había que diferenciar lo que serían las elecciones esta mañana Inés Arrimadas le ha tenido que recordar a Quim Torra que la lista más votada la que ganó las elecciones fue la de Ciudadanos y Quim Torra parecía como que se reía y miraba para otro lado y fíjate que Ciudadanos ganó en Cataluña y ni siquiera fue capaz de conseguir la presidencia de la mesa del Parlamento porque ahí también Podemos o Unidos Podemos pues favoreció digamos la presidencia de un candidato separatista entonces aquí ante este panorama que yo creo que nos vamos a encontrar ante una cámara muy dispersa pues yo creo que vamos a una situación de ingobernabilidad y esto claro es una de las consecuencias del régimen parlamentario el régimen parlamentario cuando no hay unas mayorías sólidas pues crean situaciones de ingobernabilidad y de crisis crisis parlamentarias crisis de gobierno crisis políticas y yo esto lo uniría con también la propuesta de reforma electoral que levantaron hace unos meses tanto Ciudadanos como Podemos que era todavía más proporcionalidad o sea un sistema donde ante este panorama si se aplicase la ley la ley de reforma electoral que habían propuesto Podemos y Ciudadanos sería todavía más ingobernable el parlamento porque la ley DON digamos que es una ley proporcional pero que favorece a la mayoría sobre todo al partido que queda en primer lugar le favorece que consigue digamos unos escaños de apoyo en ese aspecto entonces bueno yo creo que es la crisis hablan de la crisis del bipartidismo realmente el modelo del régimen del 78 en España nunca fue bipartidista es un bipartidismo imperfecto siempre tanto el Partido Popular como el Partido Socialista han contado con apoyos ya sea de los partidos nacionalistas o en su momento estaba CDS Izquierda Unida y siempre ha habido apoyos que hacían que estos dos grandes partidos pues no tuviesen difícilmente mayorías absolutas yo creo que es un panorama político muy complicado al que nos vamos a enfrentar en los próximos años Hablando de bipartidismo has mencionado la anterior encuesta del CIS el barómetro del CIS por aquel entonces Albert Rivera cuando fue interrogado ya dijo que bueno esto no son más que encuestas pero son un acicate para seguir trabajando y si venía a decir algo así como lo que sí marca esto es el fin de ese bipartidismo Sigamos trabajando para los españoles esto no tiene que ser más que una motivación para ver que está cerca que se puede que estamos cerca de una victoria y que además esa tendencia se consolida que no tiene que ver con una coyuntura sino que es una estructura que es un cambio de ciclo hay que pasar página al bipartidismo Realmente Juan es un cambio de ciclo hay que pasar página a ese bipartidismo que todos parece que anuncian Yo entiendo que él tiene que decirlo que le vaya el viento a favor porque cada partido pues vende vende su historia yo hombre aquí yo lo que creo que está pasando es que sistemáticamente por lo menos yo llevo ya unos años en política aunque llevo un poco así de manera colateral pero llevo ya casi 12 años y en 12 años cada vez que el Partido Popular tiene una crisis inmediatamente salía una encuesta de ese mismo día hecha por el país demostrando que éramos todos malos malismos y aprovechaba además para darle una zurra también al Partido Socialista o sea esto no es nuevo esto es un de llavillo ya lo he visto antes y yo siempre veo que son los mismos los que sacan estas encuestas y siempre en los mismos términos en cuanto a lo que pueda pasar en el futuro o que el Partido Popular pues hombre no creo que nadie en mi partido pueda estar contento con que aparezcan estos resultados sectorales pero incluso cuando íbamos a sacar mayorías absolutas en muchos sitios nos decían que íbamos a sacar ni el 30% o sea yo no de verdad no será ni una sola vez yo conozco la vida que en el país aparezca una encuesta que se parezca ni de lejos al resultado del Partido Popular de los otros ha podido acertar pero en el Partido Popular curiosamente siempre se ha quedado siempre se ha quedado muy corto Juan como sabes el voto oculto favorece al Partido Popular ahora está poco de moda decir voy a votar al PP entonces en la encuesta dices otra cosa pero luego a la hora de la verdad quizás sí yo creo mira por romper una balanza del bipartidismo yo siempre digo una cosa muy importante para gobernar un país hay que tener 3.000 expertos y 5.000 especialistas y hoy por hoy el único partido que los tiene es el Partido Popular y el Partido Socialista es imposible que los partidos que gobiernan que puedan ser los Podemos Ciudadanos no puedan o no tengan necesidad en cuanto se tiene el poder los expertos se cambian a los partidos salen como setas de usar a las personas cuando hay enario público para financiar claro no de usar a las personas que han usado tanto el Partido Socialista como el Partido Popular pero hay una cosa también yo creo que es que a veces a Podemos sobre todo y a Ciudadanos a veces se le pasa que se olvida que es que hasta en el último pueblo de España hay una persona que va a levantar la bandera del PP y del PSOE porque creen en ello porque son partidos que tienen ya muchos congresos por el camino que tienen una ideología yo viví pues por ejemplo el debate hemos tenido un debate tremendo ha habido por primera vez en muchos años ha habido un auténtico debate dentro de cuando hicimos el Congreso Nacional y hay una revolución dentro de nuestro propio partido que han sufrido el deterioro que provoca gobernar claro pero eso no pasa también es cierto yo digo muchas veces hombre Juan las primarias las primarias para dirigir al presidente de la comunidad han sido buenísimas las primarias para presidente eso es de una evolución en el Partido Popular para presidente de la Comunidad de Madrid se presentó Luis Asúa contra Cristina Cifuentes y el que metió prisa para que hubiera presidente fue el señor Aguado de Cianos o sea que si le hubieran dado tiempo a lo mejor las hubiera hecho pero claro que había que tener al día siguiente un candidato o sea yo lo que yo digo aquí que nuestro partido está cambiando mucho yo creo que evidentemente es verdad que está cambiando el ciclo pero también está cambiando el ciclo de nuestro partido o sea no puede ser que todo ya no valga nada de lo que había o sea vamos a ver de repente ya no vale nada o sea algo valdrá y yo creo también que la postura por ejemplo de Ciudadanos o de Podemos aunque está gobernando en algunos sitios es una postura cómoda no acepta ninguna responsabilidad de gobernar con nadie de tener coalición con nadie ni de quemar ninguna de sus figuras porque no toman nada más que la postura de mirar el mundo desde una talaya y claro yo siempre he creído que los políticos tienen que aspirar a ser los buenos pero no los menos malos y yo creo que la política que se hace ahora es saber quién es el menos malo entonces claro cuanto peor es el otro mejor soy yo y teniendo en cuenta que Ciudadanos evidentemente algo están haciendo bien cuando están gozando de las encuestas de vamos a decir de la simpatía sobre todo de cierto tipo de sectores de la población también es cierto que no es lo mismo predicar que al trigo y claro cuando estás en medio de una crisis dando malas noticias todos los días durante más de seis años y teniendo que hacer ajustes teniendo que hacer un montón de historias pues es normal que al partido que gobierna pues le pase factura electoralmente eso está claro me quedo con lo que acaba de decir al alcalde está claro no es lo mismo predicar que dar trigo pero ese es el papel que le toca ahora a Ciudadanos criticar a quien teóricamente es su medio socio no diremos socio de gobierno porque en realidad no lo son y aprovechar esa situación que le brinda esta situación política si volvemos la tortilla el PP haría lo mismo exactamente igual es decir criticaría a un Ciudadanos en el poder sin mojarse porque evidentemente esto es como un partido de fútbol hay que aprovechar las ventajas propias y los defectos del contrario con lo cual no me parece algo extraño y lo que sí veo dejando claro que efectivamente las encuestas son solo encuestas y que luego veremos y un matiz que has hecho que es importante que es que es verdad que hay un voto oculto muy importante no está de moda votar al Partido Popular y mucho menos decirlo pero lo que sí creo que está marcando es una tendencia todo esto y está marcando una tendencia que vamos a ver dentro de un año cuando haya elecciones o antes que tiene que haber municipales y locales vamos a ver ahí ese sí que va a ser el verdadero test en el que podremos ver si Ciudadanos tiene tanta fuerza si el PP se ha debilitado tanto y en la izquierda pues está pasando lo mismo también aunque yo ahí veo un matiz bastante más claro Pedro Sánchez no ha conseguido calar en tantos votantes y en tantos hipatizantes socialistas y creo que tiene una base muchísimo más y entre los propios militantes socialistas en muchas ocasiones por eso mismo ahí sí que veo a Podemos más fuerte con más capacidad de hacerle daño al... sin embargo a Podemos se le daba en caída libre últimamente y ahora parece que se le pone también entre los partidos emergentes creo que es una cuestión de coherencia al final es coherencia política no digo que luego vayas a ser coherente en el gobierno porque eso es otro cantar pero al menos de momento y sin gobernar demasiado bueno muestran cierta coherencia entonces eso se prima el que no está mostrando coherencia es Pedro Sánchez en este momento en absoluto yo creo que lo que demuestran estas encuestas más allá de que nos las creamos más o menos igual que las del CIS que bueno todos sabemos que había estaban cocinadas y en fin es que en España el bipartidismo como tal PP PSOE ha terminado que ahora mismo Ciudadanos es una fuerza emergente por encima de los otros tres partidos y que con eso hay que jugar yo no sé si Ciudadanos y yo no me quiero creer ni que va a sacar estos resultados y el PP ni el Podemos no pero si es verdad que va a haber una nueva forma de hacer política y la nueva forma de hacer política que nos indica las encuestas es que el que quiera gobernar va a tener que pactar y va a tener que sentarse a dialogar y eso va a cambiar las reglas del juego hasta ahora eso va a cambiar acude a votar con los ojos cerrados pero eso eso será nuestras opciones como votantes que veamos que el que nos cuente mejor su programa porque a lo mejor aquí en España no estamos acostumbrados a leer los programas electorales y nos estamos acostumbrados a exigirles a los políticos que pacten lo que cumplan pero nosotros tendremos que castigar o no a aquellas personas es que los programas no hablan nunca de pactos entonces no se puede hablar de nueva política y decir estoy absolutamente convencido que va a ser muy difícil muy difícil ver un pacto entre PP y Podemos por ejemplo yo estoy convencido que va a ser difícil estoy convencido de que es si si entre el PP y Podemos yo no veo que vayan a hacer un pacto de gobernabilidad para el Estado sin embargo Frank todos damos como muy por hecho que un pacto tácito es entre Ciudadanos y el PP y a juzgar por las últimas tensiones de la cuerda parece que no necesariamente parece que no pero hemos visto como Ciudadanos exige muchísimo más al Partido Popular en Madrid que al Partido Socialista en Andalucía por ejemplo y ahora Albert Rivera alimentado con las salas que le están dando estas encuestas ha tirado de la cuerda ante Mariano Rajoy justamente a raíz del 155 bueno es que lo que hay que yo creo que lo que hay que explicar a la gente es que es Ciudadanos y Ciudadanos hay dos partes bien diferenciadas dentro de Ciudadanos una digamos la familia más socialdemócrata y por otro lado la familia más liberal en unos sitios gobiernan unos o están unos y en otros sitios están otros preguntémonos Ignacio Aguado por quién está por quién está por apoyar más al PSOE o más al PSOE tú crees que los votantes de Ciudadanos le votarían igual si supieran que iba a hacer un pacto con el PSOE en el gobierno a la mayoría estoy absolutamente convencido que no entonces pero eso no quita que las nuevas reglas del juego implique que el que quiera gobernar va a tener que sentarse a pactar y a dialogar en base a que a los programas que tengan porque no pactas en base al aire pactas en estamos de acuerdo en que no lo sé en la unidad de España sí bueno pues es un punto a favor y nos sentaremos a hablar oiga si usted no está de acuerdo pues yo no me voy a sentar con usted a hablar de eso yo creo que el otro día Mariano Rajoy retrató a Albert Rivera cuando le llamó aprovecha a Tegui o sea le retrató perfectamente o sea pero no se puede criticar el 155 cuando él ha apoyado el 155 no se puede criticar que él está esperando levantar el 155 para contar con el apoyo del PNV cuando él está apoyando también a los presupuestos que va a apoyar el PNV o sea Ciudadanos podía perfectamente romper la baraja y decir hasta aquí hemos llegado no acepto el apoyo del PNV y entonces el Ciudadanos está a todo y a las tajadas no 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 o sea vamos a ver un partido que apoya la estabilidad que apoya la estabilidad institucional per se es bueno para este país con la que nos está cayendo eso está vamos yo lo tengo clarísimo ahora bien el que apoye la estabilidad institucional no significa que vaya a tragar con todo lo que pase y cuando no hay que tragar con cosas con determinadas cosas con pelos y señales y se le ha dicho al gobierno y se le ha dicho y se le ha dicho al gobierno que ha dicho hombre mire usted ya está bien porque no se cree usted que con nosotros tiene carta blanca y a mí eso me parece muy bien porque lo que no hay que hacer cuando uno apoya a otra persona o a otra entidad lo que tiene que hacer es apoyarle para que tenga estabilidad que es lo que necesitamos los españoles estabilidad un gobierno estable y a partir de ahí pues habrá 20 matices pero no podemos criticar a alguien que apoya la estabilidad o que es mejor decir de partida a mí no me gustaría que Ciudadanos dijera de partida yo no apoyo los presupuestos y ahora vamos a empezar a hablar porque entonces es un sin Dios por lo menos alguien que se ponga serio y no es lo mismo y es muy fácil criticar cuando tú tienes de tu lado a alguien que sabes que te va a ayudar que no a alguien que te sabes que te va a poner la coraza lo que pasa es que Ciudadanos se puede cabrear porque todos podemos pensar que qué habrá dado Rajoy al PNV para que le apruebe los presupuestos los acercamientos de los presos de ETA pues a lo mejor a los de Ciudadanos no les gusta y tienen todo el derecho del mundo a decir que no 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 déjame que termine a lo mejor tiene todo el derecho del mundo a decir que no yo creo que aquí están cuando están cuando con ventaja yo no estoy tan seguro ocultando a la opinión pública y a los votantes cuáles va a ser realmente su gobierno y cuál va a ser realmente su programa real porque si no ¿cuál el de Ciudadanos? claro sí pero es que aquí se ha dicho una cosa que no es verdad y es que son los socios del Partido Popular yo de verdad llevo gobernando con mi partido pues en mi pueblo yo no gobierno con mayoría absoluta estoy muy cercano a la mayoría absoluta pero no la tengo y dicen tu socio no gobierno es falso yo he llegado a casi a muchísimos de los acuerdos con los partidos independientes o con el Partido Socialista e incluso Inquierda Unida para sacar las cosas adelante pero eres alcalde y en la Comunidad de Madrid perdón y en la Comunidad de Madrid que también tengo y votos a favor y votos en contra de Ciudadanos por ejemplo para sacar un programa de inversiones en la que estaba de acuerdo con el Partido Socialista y no estaba de acuerdo y eso supone que un ataque de cuernos y de malestar por parte de Ciudadanos el problema mi experiencia personal y la que nos ocurre en la Comunidad de Madrid es que como solo hay una posibilidad que es gobernar con ellos es la oferta de Ciudadanos es esto o no hay nada porque no hay y cuando surge la posibilidad de que hay otros partidos que si no estuviera Pedro Sánchez a lo mejor habría más ocasiones que en este momento porque este hombre está en el no que te mueres que no claro pues si a lo mejor en eso estuviera el Partido Socialista a lo mejor haría algo de la política del Partido Socialista se podría conseguir o conseguir objetivos de los programas electorales del Partido Socialista negociando con el partido que está en el poder el problema es que por ejemplo en Madrid hay un tripartito de posición porque muchísimas veces o casi la mitad de las veces vota Ciudadanos lo mismo que PSOE y lo mismo que Podemos en la Asamblea de Madrid pero si va a facilitar la mundial va a facilitar la investidura del próximo presidente de la Comunidad de Madrid o sea cómo va a estar en la posición pero que luego las políticas perdón las políticas que se practican dentro de la Cámara que son las de verdad no de a quien gobierna sino cuando hay que sacar las cosas adelante los presupuestos ese tipo de cosas que son las que afectan a todos los ciudadanos las que afectan de verdad cantidad de ocasiones se vota propuestas de partidos y a mí cuando me dice la gente ¿te preocupa Ciudadanos? ¿qué va a preocupar? a mí me preocupa absolutamente nada el auge de Ciudadanos me preocuparía tremendamente que los radicales de Podemos que los vivo y los siento y los discrepo en Madrid cada minuto cuando veo las salvajadas ahora como que se legaliza esta mujer por darle una jueza que de repente convierte en algo legal las ocupaciones de ciertos sitios o está haciendo estas políticas absolutamente clientelares haciendo todo el día subvenciones subvenciones para colocar ahí que ya lo ha explicado perfectamente Inigo Rejón el que nos da todas las lecciones y luego va al tío y tiene la beca Black y no sé qué pero ¿qué lecciones le va a dar esta a nadie? absolutamente a nadie le puede dar una elección a nadie Yo una pregunta ¿tú eres alcalde por los votos de Ciudadanos? No porque Ciudadanos se votó a ti mismo el que se votó a sí mismo claro es que a uno se vota a sí mismo yo tengo la mayoría de los votos y gano yo tú tenías mayoría tienes mayoría en el ayuntamiento No, no yo soy el más votado pero si cuando uno vota cada uno en este caso uno se abstiene y otro se vota a sí mismo el que sale elegido como alcalde es el más votado no porque le apoye expresamente Ciudadanos porque yo no tengo la sensación de que me apoye precisamente Ciudadanos los presupuestos de mi ayuntamiento por ejemplo han salido este año con la abstención del Partido Socialista con los votos a favor de los independientes del resto de la Cámara Ciudadanos anuncia el voto en contra porque no sabía que estábamos negociando con el resto de los partidos cuando ellos hablan en primer lugar que son la segunda fuerza más votada de mi pueblo hablan en tercer lugar del Partido Socialista diciendo que va a abstenerse los presupuestos para apoyarlos y los independientes que los van a apoyar que también son un número considerable en segunda intervención cambian la opinión y se abstienen esto es una postura que está ocurriendo mucho en los pueblos en Madrid por eso cuando la gente dice que son nuestros socios pues claro que lo son pero no tanto quiero decir de alguna manera yo creo que ellos son en que si pueden apoyar no nos guste esa es la nueva forma de hacer política y a eso es a lo que los políticos nos tenéis que adherir evidentemente yo creo que el Partido Popular ideológicamente tiene que encontrarse más cómodo con el Ciudadanos y Ciudadanos con el Partido Popular pero el caso en concreto de la Comunidad de Madrid no es verdad hay un tripartito de oposición y el señor Aguado seguramente esté en el lado de la izquierda no sé yo desconozco la parte interior pero yo no le veo que esté muy afín le veo mucho más afín y si no está ahora mismo apoyando quizás es porque a lo mejor alguien de arriba no está son debates sobre encuestas pero ya saben ustedes que la única encuesta válida es la que da las urnas vamos a hacer una pequeñísima pausa pero de inmediato volvemos para hablarles acerca del doble rasero que en muchos casos aplicamos en nuestra sociedad ¿está sufriendo artritis o artrosis y esos dolores ya no lo dejan vivir? ¿ha probado todo tipo de remedios para aliviar la inflamación la rigidez la falta de movilidad y no ve la mejoría? la inflamación y los dolores en las manos eran insoportables ya no podía ni pelar una patata y de repente aparecieron esos dolores hasta tal punto que no podía caminar sin andador Viga estopa la artrosis y a los dolores articulares de manera natural con Gélix original la proteína de caracol el caracol es el único animal del mundo capaz de reconstruir su caparazón gracias a una proteína capaz de cicatrizar y sanar las células la alantoína es por eso que Gélix original ha sintetizado un concentrado en forma de cápsulas que adhiere la alantoína a las articulaciones rápidamente garantizando una acción analgésica los dolores articulares comenzarán a desvanecerse al instante los cartílagos se hidratarán devolviendo la elasticidad flexibilidad y movilidad a la articulación comencé a tomar este remedio maravilloso y los dolores empezaron a desaparecer recuperé la flexibilidad después de tres semanas tomando Gélix original todo volvió a ser como antes llama ahora y pide Gélix original el remedio natural más efectivo para tratar la artritis y la artrosis hoy con tu pedido conseguirás un mes de tratamiento completamente gratis eso es dos meses por el módico precio de un solo mes olvídate de vivir con dolor en las articulaciones y comienza ahora mismo a disfrutar de tu vida con Gélix original llama ya ¿se acuerda de la peseta? parece que fue ayer cuando dejamos de utilizarla pero han pasado ya 15 años desde que desapareció de nuestras vidas fue en el año 2002 cuando la sustituimos por el euro y pasó a convertirse en una pieza de museo ahora le ofrecemos la oportunidad de revivir muchos de sus mejores recuerdos y conocer parte de nuestra historia con esta increíble colección le ofrecemos esta colección única que reúne por primera vez todos los billetes de nuestra antigua moneda desde su primera emisión en 1874 hasta el último diseño de 1992 hay una serie de personajes históricos una serie de una serie de fotografías grabados que hacen que se reconozca la geografía la historia la cultura de este país y eso simplemente con cogerse los billetes y ver el anverso y el reverso ya se da uno la idea de lo que ha sido este país en los últimos 150 años impresos en papel moneda y con efecto cartero la colección está compuesta por 159 billetes restaurados digitalmente y fielmente reproducidos con la autorización del Banco de España todos ellos presentados en un elegante libro archivador con textos informativos de las características y curiosidades de cada una de las piezas de la colección entonces parece que el dinero tenía más valor se podían hacer más cosas mi primer sueldo fue de 2.500 pesetas al mes el periódico varía dos pesetas y con un billete de 25 pesetas me iba a los toros debido a la calidad de los billetes yo creo que es una buena colección para regalar a mis nietos aproveche ya esta oferta exclusiva de televisión por el magnífico precio que aparece en pantalla no deje pasar esta oportunidad única para hacerse con un pedazo de nuestra historia y rememorar parte de nuestras vidas todos estos que acaban de ver hablan mucho muchísimo posiblemente hasta demasiado en el resto de canales y se les hace una crítica pero pequeñita aquí va a ser al revés en Distrito TV va a ser al revés aquí ellos van a poder hablar por supuesto pero la crítica va a ser mucha muchísima va a ser tremenda con España Cuesta todos los domingos de 10 a 12 esta noche queremos plantearles una cuestión aplicamos un doble rasero para determinados temas que afectan a nuestra sociedad nos comportamos igual con la manada de Pamplona que con los agresores de Alsasua hoy el diario El Mundo nos ha sorprendido con una impactante entrevista es una entrevista con María José la novia del teniente de la Guardia Civil que fue apaleado en Alsasua tanto ella como Pilar la esposa del sargento también apaleado dicen que pasan miedo en el pueblo dice María José tenemos que dejar al Alsasua gana el terror gana el miedo la verdad es que ambas mujeres fueron brutalmente apaleadas también recibieron puñetazos patadas por proteger a sus hombres algún colectivo feminista se ha manifestado para defender los derechos de estas mujeres porque estos colectivos lo que se han hecho ha sido ponerse al lado de los agresores de esa manada averchale violenta que atacó a los guardias civiles y a sus mujeres de verdad estamos aplicando un doble rasero ante determinadas cosas pues evidentemente las femicomunistas estas que defienden a unos sí y a otros no que no se ponen a favor o no se ponen no se oponen y no se las escucha gritar de la misma manera hacia unos que hacia unos inmigrantes que tienen una menor secuestrada 24 horas y violándola en una casa y los pillan en un aeropuerto esta mujer estoy esperando que salgan dos asociaciones de las 300 que hay dos asociaciones a defender los derechos de esta señora porque esta señora la han apaleado yo es terrible leer lo que dice en el artículo o sea que estaban apaleando a su marido o a su novio que le estaban pegando patadas en la cabeza y sangrando por la boca y ella se tumba encima de él y recibe los puñetazos y las patadas ella para proteger para proteger esto es y que no salga nadie ninguna asociación a decir bueno basta ya ¿por qué? porque al final el feminismo se ha convertido en algo de izquierdas que tiende hacia el comunismo y que me revelo solo contra el hombre blanco español y bueno es decir que si una mujer resulta injustamente apaleada no se la defiende porque es la novia de un guardia civil estoy absolutamente convencido estoy absolutamente convencido y es más las las bondades de estos de estos políticos que dan subvenciones y hay que ver a qué asociaciones dan yo reto a cualquiera a cualquiera que nos escuche que hay un registro de asociaciones que vean dónde están cómo se llaman y qué dinero le dan y quién le da ese dinero y cómo lo reciben para entender por qué estas femicomunistas apoyan a unos sí y a otros no cuando esta mujer ha sido apaleada apaleada que es tremendo esto a mí me parece completamente brutal y no tiene vuelta de hoja es decir está clarísimo que ha sido agredida y no reconocida mientras efectivamente hemos estado pues permítanme la expresión montando un buen follón acerca de de la de la del famoso juicio de de la manada de la manada que efectivamente sin quitarles ninguna culpabilidad que cinco individuos arrastren a una chica de 18 años a un portal para tener sexo con ella es una barbaridad es una barbaridad pero pero esto también ha sido juzgado ha sido sometido al escrutinio público pero es que también es una barbaridad que esta manada de abertales violentos arremetan contra dos guardias civiles por el mero hecho de serlos es un delito de odio y encima que apaleen también a la mujer de uno y a la novia del otro simplemente porque tratan de protegerles y que precisamente eso que no salgamos en defensa de estas mujeres de ellas y de ellos de ambos porque hay que recordar también que ellos son apaleados y que no estaban en ninguna actitud violenta de hecho no estaban trabajando es decir ahí tenemos una grave contradicción como sociedad que de alguna forma debería solventarse y otra cosa que quería recordar sobre esto es que dos agentes de la guardia civil aunque vayan de paisano no pierden su condición de agentes de la guardia civil por lo tanto es también un ataque a la autoridad y por eso también deberían ser juzgados independientemente de terrorismo o no la figura de terrorismo podemos incluso discutirla desde mi punto de vista lo es pero estos dos agentes han subido una agresión es decir ha habido una resistencia y una agresión a la autoridad y eso es también muy grave y de eso no se está hablando tampoco bueno yo creo además contando un poco lo que se ha dicho aquí yo no tengo ninguna duda que esta situación se produce porque hay guardias civiles no es nuevo a mí me preocupa tremendamente el testimonio de esta mujer en la entrevista como dice cuando ya entra enseguida hay una persona que hace un gesto con la pistola les señala haciendo el gesto de pistola de pistola para indicar que son guardias civiles a por ellos que son estos estos son los que hay que ir a atacar pero claro cuando la guardia civil y los propios investigadores durante el juicio están narrando perfectamente como es un comportamiento que está en los manuales abertales que es un o sea yo no sé como vamos a como hay por ejemplo las manifestaciones de personas del gobierno vasco que están poniendo en duda como es posible tal o sea se echa la mano a la cabeza deja usted actuar la justicia porque en este caso concreto la razón es porque son guardias civiles o sea no no de tu motivo esta señora es incomparable lo que ha pasado ahí a lo que el caso con el tema de la manada pero lo cierto es que si nosotros la sociedad en general no defendemos a los a los cuerpos de seguridad del estado que son los que tenemos que pedir ayuda cuando tenemos un problema que tipo de país somos porque claro si estamos cuestionando ellos mismos seguro que esas mismas personas que están luego llaman a la guardia civil cuando tienen un problema grave cuando quiere que que les atiendan ya se pone super dupe como sabes Juan de que los guardias civiles de montaña han rescatado a Berchales que se habían perdido en el monte y han evitado que murieran congelados y les han traído de vuelta a casa porque los guardias civiles salvan a quien sea sin preguntarle su filiación política a cualquiera que está en peligro pero lo vergonzoso de esto es que además ella narra una cosa tremenda como dice que amigos suyos siguen siendo amigos suyos pero no se atreven a dejar ya no los ha vuelto a ver porque no se atreve a tener relación con ellos a ser visto con ellos que sus propios padres han recibido una presión brutal por parte de muchos de sus vecinos y del entorno de estos abertzales para que no declaren para que fuercen o sea les amenazan a sus padres para que ella no hiciera una declaración que de alguna manera se achantara y no tuviera entonces claro esto es comportamiento es un comportamiento mafioso ahora no se achantó pero esto no es nuevo esto es este lampa siciliana vimos en el juicio a María José con unas arrestos que mucha gente diciendo lo que había pasado clarísimamente o sea la mujer valiente donde las haya si 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 yo por eso digo que esto es tu comportamiento pues mafioso o sea vamos a influimos en tu familia te metemos el caballo en la cama hay que la ver como en el padrino pero bueno esto que es pero que vivimos pero disculpame un segundo aquí estamos comparando y espero que se me interprete bien si no también es que es verdad que me da un poco igual el caso de la manada con esto o sea la manada no es comparable esos chicos han sido juzgados y yo lo siento respeto lo que digan los jueces lo compartiré más o menos pero lo respeto y han sido condenados y han sido condenados por lo que han hecho por abusos no por agresión exacto eso es recurrible y ya se verá y ya se verá pero han tenido un juicio y un juicio justo o sea que diría la gente si en lugar de eso estos o su entorno los de la manada hubieran estado diciéndole a esa mujer oye como hables en el juicio te vamos a pegar un tiro te vamos a no sé qué que le han hecho a esta señora que se lo han hecho a ella lo dice también en la entrevista como bien has dicho o sea que estaríamos diciendo donde están las feministas defendiendo ya no a esa mujer a todos porque recuerdo una cosa importante es que los guardias civiles no tienden a discriminar si necesitan ayudar a alguien ayudan a todos que es su trabajo entonces ¿qué estaríamos diciendo? entonces no comparemos una cosa con la otra porque claro la jauría de mujeres que se y de hombres que salen diciendo no estoy de acuerdo con la sentencia de la manada y no sé qué estoy esperando que salgan diciendo no estoy de acuerdo con que le hagan a la familia de esta mujer un chantaje diciendo que le van a pegar un tiro le van a hacer cualquier barbaridad si declaren un juicio eso es terrible en este país eso es la mafia la mafia pero lo que quería decir es que a mí lo que me preocupa muchísimo que yo no he notado o sea yo si fuera alguien de Alsasua estaría muy preocupado en vivir en un pueblo donde realmente no se apoya la autoridad no sé o sea no hay ningún movimiento donde aparean a alguien y miras hacia otro lado a otro lado o sea a mí me preocuparía como ciudadano yo estoy seguro que hay muy buena gente de bien en ese pueblo como lo hay en todos los sitios que está absolutamente repugnando lo que ha pasado y que lo peor de todo es que estos mafiosos que tienen de alguna manera la opinión de la calle que van de casa en casa o de bar en bar dejando recados para que a ti no te atrevas a decir nada están una minoría están coaccionando a una gran mayoría de personas buenas como las hay en todas las partes de España y también en el País Bajo por supuesto que son la inmensa mayoría y que esto es la secuela de los años de plomo de la ETA donde empezaron a sembrar a través de las incastolas y la educación que en 30 años por ejemplo hay una palabra que no ha aparecido en los libros de texto de las incastolas que es la palabra España o sea la única prácticamente palabra que no aparece todo esto es consecuencia que al final estos chicos jóvenes ven como normal el cosificar a todos los que no son como ellos entonces les apalean y les parece normal porque son cosas no son personas no son la autoridad para ellos son algo despreciable y yo lo que digo es que cómo es posible que no haya habido un grandísimo movimiento para defender a estos guardias para estar a favor de estas mujeres y estos agredidos o sea cómo es posible que haya este silencio cómplice asqueroso en una parte de la sociedad que a mí de verdad me hace sentir fatal y hombre yo vivo a lo mejor una realidad distinta porque vivo muy lejos de esa comarca pero me preocupa me preocupa mucho que la sociedad reaccione para defender curiosamente a los agresores o sea se movilizan o los propios movimientos son para defender a los agresores y resulta que los agredidos los que nos presentan a todos los que son formados en parte de la autoridad la nuestra querida guardia civil que ahora está dando la cara por nosotros en Cataluña defendiendo la unidad de España ante lo que ha pasado del negocio de Estado este infame que han preparado allí y que por favor bendito que no haya un movimiento que los apoye unilateralmente no solamente los feministas sino que cualquier ciudadanía o sea es algo tremendo bueno yo no sé si voy a discrepar pero voy a matizar cosas que se han dicho aquí yo he estado en Alsasua varias veces porque además me he alojado ahí en albergues y tal y desde luego Alsasua no es un sitio aconsejable para salir por la noche o sea entras en los bares y como consecuencia realmente de de la actuación del terrorismo y de lo que han sido esos años de plomo la ausencia del Estado la ausencia de autoridad pues realmente uno se da cuenta ahí que está en un territorio complicado ¿qué quieres decir? ¿que hay bandas de macarras averchales que amenazan a quien no lo es? digamos que tú entras en un bar y el ambiente que te encuentras ahí pues no es no es cómodo o sea yo duraba en cada bar entraba en un bar duraba cinco minutos y me iba a otro porque veía que yo ahí no estaba digamos en un lugar adecuado o sea o eres conocido o eres conocido o no eres no existe o sea no podías comportarte con libertad no, no existe libertad ahí no existe libertad entonces pues bueno esa es una situación que desde luego ni la puede arreglar un teniente con su novia ni la puede arreglar un sargento con su mujer o sea es un problema del Estado de la ausencia del Estado que ha hecho que una banda pues que que banda de matones pues tengan el control no solamente de Asasua a Charriadanaz está al lado está justamente al lado y si hacéis un repaso de las noticias de prensa de cómo ha vivido la Guardia Civil durante años en el Charriadanaz pues atentados terroristas o sea es una zona complicada yo esto está en manos de los tribunales hay un juicio que se está celebrando están actuando testigos hay unos acusados y yo creo que hay una figura ahí que es el de amenazas terroristas que es que tú cuestionabas anteriormente yo creo que no, no lo cuestiono digo simplemente que hay discrepancias y por tanto lo dejo ahí yo sí lo cuestiono yo creo que nos vamos a encontrar ante un delito de odio de lesiones un delito de atentado contra la autoridad porque yo sé por eso sabían pero yo creo que un delito de terrorismo yo creo que no encaja dentro de los sucesos que ocurrieron por eso por eso lo dejo completamente abierto eso es cosa del juez que una banda de individuos ataque a dos personas por el mero hecho de ser guardias civiles eso ya es un delito de odio eso está claro sí, un delito de odio pero que si son una banda de individuos de ideología averchale y atacan a unos guardias civiles por el mero hecho de serlo por ser fuerzas y cuerpos de seguridad del estado eso implica una agresión terrorista o de carácter terrorista eso es lo que están discutiendo y determinando en el juicio y entonces hay la posición del fiscal que está acusando que está acusando estos delitos ahí parece que hay acusación particular también y luego están las defensas que están diciendo que en ningún caso aquello fue ni una amenazas terroristas ni fue una actuación de un grupo terrorista ni fue te doy la razón Javier no son amenazas son acciones terroristas es igual matar a una persona de un tiro en la nuca que matarle reventándole la cabeza a patadas a este señor no le llegaron a matar puesto que su novia se echó encima para evitar que le siguieran dando patadas de no haber sido así ¿podían haberle matado a golpes? las lesiones parece ser que tenía la rotura del tobillo no tenía tampoco hematomas en la cara digamos que sí, no, no lo cuenta ella muy bien lo cuenta perfectamente como él sangraba le dan patadas en la cara lo cuenta perfectamente yo hablo del informe del informe médico si vas a defender que le pegaron poquito ah bueno no, no, no yo defiendo como le pegaron poquito que precisamente el dilema que se está discutiendo en el juicio es si nos encontramos realmente ante una pelea de un bar de una discoteca por la noche o nos encontramos realmente ante la actuación de un grupo terrorista que lo que iba realmente era a cargarse a dos guardias civiles porque estaban esa noche en ese bar tú sabes perfectamente que esto no es una disputa en un bar esto es un grupo de abertales contra dos personas por el mero hecho de ser guardias civiles es decir no es una disputa por una cerveza que estaba buscando en el código penal artículo 571 y 580 que es donde define lo que es esto y me gustaría si me permites por supuesto para que exista delito de terrorismo el autor cómplice encubridor del delito debe estar encuadrado en bandas o grupos armados que recurran a la violencia contra las personas o cosas con finalidad de causar alarma o pánico en la población yo creo que esto queda muy claro queda muy claro que un grupo una banda o grupos o un grupo armado dieron para para aleccionar a unos guardias civiles que se sabía que eran guardias civiles y a sus familias le dio una paliza delante de todo el mundo delante de todas las personas que es en el bar y además causaron pánico entre las personas que allí había entre la población esto es lo que dice yo no soy abogado pero sé leer e interpretar esto es muy fácil hacer demagogia sobre si fue o no fue perdóname pero yo que soy muy tonto leo lo que hay y lo veo clarísimo que estoy diciendo lo que se está discutiendo en el juicio y precisamente tal como tú has leído ese artículo del código penal yo creo que lo que pasó esa noche en esa discoteca no se puede englobar dentro de un atentado terrorista si estás diciendo que no se puede estar allí porque en cuanto opinas diferente o te notas tú tampoco puedo estar en un bar de Jevis o de o sea hubiera sido normal que hubieras sacado una bandera de España de tu país allí no verdad te podían haber agredido por eso claro que me hubiesen agredido ah te hubieran agredido claro entonces por exercer tu libertad constitucional a enarbolar tu bandera estoy loco pero no estoy tan loco como para sacar una bandera de España en un bar de Alsasua pero es que ese es el problema es que eso no es estar loco defender la bandera constitucional que defiende unos principios muy buenos y de los cuales yo y mucha gente nos sentimos orgullosos no es peyorativo hacia nadie al contrario porque esos guardias civiles y esas banderas son los que ellos les dan derecho probablemente a ningún juicio y llegaremos a decir y llegaremos probablemente en ese ejemplo podríamos llegar a decir o ellos podrían llegar a decir que ha sido a provocarles pero eso yo creo que tienes que tienes razón en cuanto a técnicas jurídicas es decir no estás discutiendo el delito ni estás discutiendo que estos señores son unos hijos de su madre eso está claro pero como técnica jurídica y además lo hemos visto en el juicio de la manada era una violación para todos nosotros seguro que era una violación sin embargo en que ha quedado una agresión no es justo técnicamente jurídicamente es así esto de los asos es lo mismo para ninguno de los tres jueces no lo fue y ojo ojalá ojalá que se demuestre que es terrorismo y que los jueces lo consideren así pero a mí no me extrañaría que lo considerasen como una agresión porque primero habrá que demostrar que ese grupo del que habla el artículo del código penal sea un grupo organizado es decir nosotros tres podemos agredir a Javier perdona que te vayan a tocar el cembro y no ser un grupo organizado pero sí ser un grupo seríamos un grupo terrorista realmente con los antecedentes que habéis contado con tu experiencia de estar allí sabiendo lo que son las hicastolas sabiendo lo que son de verdad la gente de allí no se conocía no digo que no me gustaría y no se organizan que no nos sorprenda que haya una sentencia que no cuadre con eso está jugando un juicio y hay muchos expertos que están manifestando como había un manual primero cómo se les fue amenazando cómo se les fue acorralando cómo se les marcó pero todo en base a unos manuales perfectamente escritos en el movimiento adversario y que han seguido a rajatabla pero eso es lo que se basa la acusación vamos a ver no está diciendo es posible que pueda haber duda jurídica o no pero lo único que están diciendo los peritos y la gente que está pasando por allí es que han seguido a rajatabla el manual la primera amenaza la segunda de tabla la tercera del entorno la cuarta no sé y todos y cada una de las cosas que se decían en ese manual se han cumplido hasta la agresión definitiva y yo no tengo ninguna duda de que allí molestaban que les molestaba que fueran a ese tipo de bares que además les habían avisado por según se dice en varias ocasiones su entorno personal les han dicho que no vayan por allí porque los vamos a a dar una paliza los vamos a matar o sea todo eso está saliendo en el juicio y cuando todo eso sale jolín es que está en vaso manual y en cuanto al juicio de la muna hombre yo siento discrepar pero es que a mí me parece profundamente injusto o sea yo discrepo absolutamente de los tres jueces estos a mí me parece una pasada que unas yo siempre he dicho lo del no es no pues es que es verdad el no es no o sea señora por muy borracho que es una persona se tiene que contener o sea y por muy yo pues resuelto que es una persona que voy suelto y y del sexo contrario en el momento yo quiero parar pues paro y punto o sea hay que respetarme o sea es infame que digan que ella bueno pues que no como que no oiga usted que no es no y en cuanto me fuerzan es una violación y yo entiendo que no hay nada que lo justifique y más en el siglo XXI pero Juan estamos en el siglo bueno es mi opinión y yo discrepo al 100% de los jueces y tengo mi derecho y me parece que en el siglo XXI donde hay que defender a la barbaridad que ocurre en este machismo salvaje de agresiones que ha habido durante muchísimas décadas en España de gente que se ha creído dueño de su esposa dueño de su novia hemos visto la raza gitana yo conozco una señora que se ha venido huyendo de Extremadura porque decidió estudiar y le da una paliza diaria que prácticamente el marido porque era gitana quería estudiar pero Juan si ya lo tenemos claro todo yo no conozco a ningún ser sensato en el mundo que diga no hombre no tu mujer es de tu propiedad y pégale una paliza tú lo que eres es normal eso es obvio hoy en día nadie piensa así habrán tenido técnicas jurídicas pero luego cuando quieren son ejemplarizantes se ponen aquí unas sentencias es que lo he hecho en el caso tal en el caso del banco tal unos uno va un papillo el ejemplo lo ven y ya resulta que una cosa que la sociedad demanda y que de verdad necesitamos ejemplos de este tipo hombre porque se pongan tibios a mi me da rabia me da rabia entiendo que a lo mejor no la he encontrado porque los jueces tienen que juzgar de acuerdo a las leyes las sentencias no tienen que ser ejemplarizantes que habrán atendido seguramente la legislación pero si la legislación eso lo permite hay que cambiarla porque hay que cambiarla a favor de la mujer vamos a ver yo coincido contigo yo creo que hubo intimidación y que hubo violación pero es mi opinión personal pero claro hay tres jueces han dictado una sentencia como decía Javier es una sentencia que es recurrible y han sido condenados por abuso sexual nueve años de cárcel y entonces bueno se ha aplicado el derecho aquí nos encontramos ante unos hechos completamente diferentes distintos se está sometiendo a juicio y los jueces dictarán sentencia nos gustará más o menos habrá discrepancias porque hay matices hay cuestiones jurídicas que son discutibles también habrá recurso y finalmente llegará al tribunal supremo y determinará lo que es y estaremos todos obligados a acatar la sentencia claro porque no queda otra porque estamos en estado de derecha no pero claro los políticos en este país dicen si a mí no me gusta algo ya haré una ley que la cambio y no es así y no es así dos cosas los mismos no 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 pero tú puedes discrepar pues igual que yo discrepo pero el caso es que hay tres jueces en el caso de la manada hay tres jueces que han reconocido que no es violación será lo que sea yo no estaba en el juicio yo no he visto las pruebas y te puedo decir que me he leído la sentencia que es larga 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 trescientos y pico y he tardado mucho en comprenderla pero por si me pedía alguien mi opinión te aseguro que me la he estudiado de pe a pa y hay una persona que cuando la cogen y lleva un gramo un gramo de alcohol en sangre por litro ¿eh? ¿tú sabes con cuánto te quitan el carnet de conducción en este país? con cero comado bueno que esa persona llevaba desde por la mañana con estos chicos y con otras amigas entonces que hay muchas cosas que yo no estaba que yo no estaba en el juzgado que yo no estoy en el juicio que lo que tengo que hacer nada pero como que nada disculpa lo que pasó estabas tú en el juzgado estabas tú allí pues entonces las personas pues entonces Juan 80 gramos por litro vamos a ver Juan pero Juan discúlpame pero que sí que no es no y quién te ha dicho a ti que el sí es sí que no estabas en el juicio que hay tres jueces y que esos tres jueces hacen una valoración y que en un estado de derecho como en el que vivimos yo creo que debemos de respetarlo de respetarlo ¿podremos opinar a favor y en contra? pero el hecho es que yo solo pido dos cosas que se respeten las sentencias judiciales nos gusten o no y que se trate a todo el mundo por igual a esta señora a la novia del guardia civil de Ansasua como a la víctima de la manada eso es lo único que te estoy diciendo pero aquí en este país parece que no que tienes que estar a favor de en contra de la manada porque son unos animales y a favor o bueno dejarlo estar porque es una mujer de una guardia civil o una novia de la guardia civil pues no el mismo rigor para todos para todos y respetemos las sentencias judiciales que ninguno de los que yo sepa ninguno estábamos en el juzgado ni viendo las pruebas Fran, perdón solo decirte una cosa que de verdad que coincido contigo en el 99,9 pero que quede claro que a mí no me gusta lo que ha pasado y cuando se criticó mucho al ministro es que yo lo aplaudí o sea, por favor es que vamos a ver y con todo lo que se criticó y lo siento por la justicia pero es que esas personas también son personas y se pueden equivocar y ahora habrá un recurso y seguramente ese recurso tendrá que tenerlo y seguramente y si después del recurso le sigue dando la razón según la técnica jurídica y las leyes pues esa ley hay que cambiarla claro así de claro eso es lo más típico de un buen país comunista hasta que hagamos las políticas de un país que el dictador quiera que el dictador quiera reformista porque los países vamos a respetar las leyes que hay y las mejoraremos hay que reformar continuamente reformar y actualizar nuestra vida nuestra vida no puede cambiar las leyes en el parlamento se pueden cambiar las leyes perfecto pero no lo hagamos a golpe de como no nos gusta lo que dicen tres jueces y si los que salen a la calle para apoyar a unos y no para apoyar a otras pues a esos les voy a dar la razón hombre que nos den la razón el poder legislativo está en el parlamento si la mayoría del parlamento quiere cambiar el código penal lo cambiará claro entonces con lo que hay limitaciones a mi lo que me gustaría que por ejemplo en este ámbito de reformista de una santa vez se metiera dentro de la constitución por ejemplo la propiedad como un derecho y no la vivienda también pero también la propiedad y que alguien no pudiera ocupar mi casa a lo mejor si nos pudiéramos de acuerdo de muchas cosas por ejemplo hoy no tendríamos ocupadas en casa de mujeres que se han ido al médico y cuando han vuelto después de 20 días hospitalizadas una señora mayor no tiene casa y se han metido en su casa tras un año y medio y tiene que vivir en casa de un vecino porque están en Puebla Brada ha sido una señora viviendo en casa de un vecino por la caridad de un vecino por cierto que las feministas tampoco estaban para apoyar a esa señora bueno pero repito que yo por lo resto los parlamentos tienen que ser reformistas pero reformistas a saco y analizar y mejorar si es posible todo y en la mayoría y en la adversidad llegar a un consenso si es posible y si no tendrá que ser con mayorías y cuando antes decíamos por ejemplo de los parlamentos hombre es muy egoísta por parte del Partido Popular del Partido Socialista que cuando estas reglas del juego nos han beneficiado yo lo decía cuando entró Carmena a mí me siento muy mal pero las reglas del juego con las que el PP el PSOE ha gobernado cuando nos interesa las reglas del juego son buenas y cuando nos interesa son malas no mira vamos a ponernos de acuerdo en cómo va a este país en Grecia el que gana le dan 50 escaños y ya con que saca un 30 pues claro ya gobierna es muy difícil no encontrar pues a lo mejor hay que encontrar un modelo donde que el ganador de las elecciones pues tenga una ayuda adicional para que llegar a acuerdos con terceros no supongan una coacción o un chantaje o convertirse en algo de lo que no son cambiemos el sistema a lo mejor es el momento en el que es planteable cambiar un sistema mucho más en el Parlamento claro efectivamente pero por qué no es decir no es que ahora las reglas me gusten más o menos o que yo gane según ellas veníamos por poner el caso de nuevo Ciudadanos ha estado planteando un cambio de la ley electoral hasta ahora ¿qué ocurrirá si Ciudadanos gana con este sistema? esa es una pregunta que ellos mismos tendrían que hacer el UCD pues habrá que respetarlo proponen una reforma una ley electoral más proporcional más proporcional efectivamente pero a lo mejor ganas con este sistema y dices ¿por qué? si me ha ido bien con este bueno es algo que hay que plantearse pero bueno es evidente que coincidimos en que en esta ciudad tenemos un doble rasero para según qué cosas es la impresión que da y en este caso es flagrante flagrante y es nos tendría que hacer avergonzarnos a todos que haya casos como esto y no defenderlo con más con más vehemencia ¿verdad? en fin vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos de inmediato para entrar en Crónica Internacional hoy Donald Trump el presidente de los Estados Unidos ha cumplido otra promesa electoral después de haber roto el acuerdo nuclear con Irán ahora resulta que en Israel ha decidido trasladar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén ¿ha sido una osadía o ha sido coherencia? lo comentamos cuando éramos invencibles hace justicia a la historia de España un pasado olvidado manipulado y ocultado a nuestra sociedad ¿por qué nuestro sistema educativo ha silenciado nuestra historia convirtiéndola en una caricatura de lo que fuimos? ¿quieres descubrir cómo los ingleses han ocultado sus monumentales fracasos ante los españoles? un libro que enseña cómo una nación de 8 millones de habitantes dominó el mundo descubre a los tercios hombres de acero cuya creencia en el honor y su espíritu de sacrificio les convirtieron en el ejército más poderoso del mundo héroes como Hernán Cortés Bernardo de Galvez y Blas de Lezo entre muchos más desmontarán uno a uno los mitos de nuestros enemigos la acumulación de cerumen y suciedad en nuestros canales auditivos causa incomodidad e incluso puede ser perjudicial para nuestra audición además limpiar tus oídos con bastoncillos de algodón no es la solución según los expertos médicos los bastoncillos de algodón son realmente un problema empujando la cera a lo más profundo del canal auditivo e incluso causando daño al tímpano ¡Au! te presentamos el nuevo y revolucionario sistema de extracción SpinTip la forma más cómoda y segura de limpiar tus oídos simplemente coloca el SpinTip en tu oído y quita la cera de una forma más segura y fácil que nunca deshazte de la cera con el sistema de extracción SpinTip con suaves puntas de silicona que son fáciles de limpiar y pueden volver a usarse mi médico me advirtió sobre el riesgo de usar bastoncillos y decidí usar el sistema de extracción SpinTip ahora oigo mucho mejor sé que funciona es increíble la verdad es que oigo mejor después de usarlo me encanta los bordes de los bastoncillos de algodón pueden ser demasiado agresivos para el canal auditivo interno a menudo provocan graves problemas de oído por eso te aconsejamos SpinTip con su suave punta de silicona flexible tendrás que probar SpinTip para creerlo consigue ahora el sistema de extracción de cera del oído SpinTip sin coste adicional con 16 recambios de puntas higiénicas de silicona especialmente diseñadas con un color distinto para que las podáis usar diferentes miembros de la familia pero espera porque esto no es todo por ser una oferta especial de televisión duplicaremos la oferta y ahora recibirás dos sistemas de extracción de cera del oído SpinTip incluyendo 32 recambios de silicona sin coste adicional tu audición no tiene precio así que no la pongas en riesgo con bastoncillos de algodón di adiós a la acumulación de cera y al desperdicio de dinero gastado cada mes en bastoncillos de algodón mantén tus oídos limpios de manera segura y efectiva con el revolucionario sistema de extracción SpinTip llama ahora o visita nuestra web todos estos que acaban de ver hablan mucho muchísimo posiblemente hasta demasiado en el resto de canales y se les hace una crítica pero pequeñita aquí va a ser al revés en Distrito TV va a ser al revés aquí ellos van a poder hablar por supuesto pero la crítica va a ser mucha muchísima va a ser tremenda con España Cuesta todos los domingos de 10 a 12 hoy jornada en la que se celebra el 70 aniversario de la declaración de independencia del Estado de Israel ha sido la fecha escogida por Donald Trump para trasladar la embajada de los Estados Unidos en Israel desde Tel Aviv a Jerusalén un acuerdo tomado largo tiempo atrás pero que ninguno de sus antecesores se había atrevido a llevar a cabo lo ha materializado Donald Trump cumpliendo así otra de sus promesas electorales tras haber roto el acuerdo nuclear con Irán esta decisión del traslado de la embajada ha provocado airadas protestas entre los palestinos en la franja de Gaza y una contundente respuesta por parte del ejército israelí la jornada se ha convertido en la más sangrienta de los últimos tiempos Alberto cuéntanos qué impresión te da pues yo la impresión que tengo es que Donald Trump ha jugado como siempre con cartas marcadas pero porque es un riesgo perfectamente calculado y que a él le va a producir réditos en Estados Unidos es decir exteriormente juega con que la respuesta palestina va a ser la que ya conocemos es decir algaradas y enfrentamientos pero con con todas las de perder por su parte evidentemente se enfrentan a unas fuerzas de seguridad que son muy superiores y por tanto ahí no hay vuelta de hoja ya lo estamos viendo que hoy ha habido 40 muertos o 40 y tantos más más ya va por la cincuenta una barbaridad pero eso ya lo hemos visto en otras muchas ocasiones hemos visto intifadas incluso muchísimo más muchísimo más fuertes más duraderas y no ha pasado nada qué va a pasar ahora tampoco esperemos que vaya a pasar nada es decir lamentablemente lo digo yo pero esto esto se va a pasar pero lo de Trump ha sido osadía o coherencia coherencia desde mi punto de vista coherencia sin ninguna duda es decir es coherente de cara a sus votantes que es lo que a él le importa en realidad y no nos olvidemos que tiene unas elecciones de medio término en unos cuantos meses está aplicando la coherencia de todo todo lo que ha propuesto todo lo que ha prometido y su propia forma de ver el mundo que coincide en muchos casos con la forma de ver el mundo de sus votantes y sus votantes hace una semana hablábamos de Irán esta vez hablamos de Palestina desde luego pro árabes no son en absoluto y tampoco son pro persas vamos a diferenciar que los iraníes no son árabes pero más allá de todo eso si hay una si hay una influencia fuerte en Estados Unidos además es el lobby judío con todos los respetos para ese lobby judío está ahí a Trump le apoya como apoya a todos los presidentes económica y políticamente y coinciden en muchos aspectos las visiones de estos votantes de Trump que te digo que son su base electoral inamovible con la visión de un Israel mucho más fuerte en un entorno hostil si de paso a eso le añadimos que Netanyahu también se va a beneficiar de esto porque uno ha conseguido llevar la embajada del país más poderoso hoy por hoy a Jerusalén a su capital histórica a Jerusalén exactamente con lo cual rompe también ese estatus quo de que Jerusalén no era una ciudad hoy por hoy de nadie sino que todavía se debatía si podía ser la capital de unos de otros o ser la capital de ambos tanto de árabes como de israelíes y lo segundo Netanyahu consigue que al menos durante unos cuantos días nos vayamos a olvidar de sus propios problemas domésticos que son muy importantes es decir está metido en varios escándalos de corrupción tanto él como su esposa y otros familiares y bueno Netanyahu consigue oxígeno con esto Trump consigue mantener un votante fiel demostrarle que ha prometido o que ha llegado a cumplir otra cosa más y los que pierden aquí pues van a ser los palestinos que mueran por el camino lamentablemente un día antes por cierto de que se celebre también la Nakba es decir si hoy celebramos la fundación del Estado de Israel mañana será la Nakba el día de la vergüenza palestinos protestan en su día de la vergüenza justamente porque se haya declarado el Estado de Israel en lo que ellos consideran palestina exactamente bueno yo aquí hay que poner también en un contexto zonal lo que es la Franja de Gaza la Franja de Gaza es la zona seguramente más poblada del planeta con unos problemas de migración terribles que siempre van en una sola dirección son personas que viven en una zona muy pequeña muy poblada que buscan salida a través de de esta zona hacia Israel o sea siempre el flujo es de esta manera y es en este escenario en el que Metanyahu defiende lo que está pasando hoy o sea él defiende que lo que está pasando no es consecuencia de la llegada de la embajada de Israel sino que es porque están aprovechando para intentar asaltar masivamente las posiciones que hoy ha manifestado lo cierto es que a mí me sorprende un poco que cuando la comunidad internacional advierte a Donald Trump de que esto va a generar problemas seguros sí o sí de hecho ha habido 70 y tantos países de los más influyentes que no han asistido a la toma de posesión de la ceremonia de la embajada de la embajada en protesta por esta cuestión este señor se despacha diciendo que ayudará la paz y somos lo bastante optimistas de que esta decisión finalmente creará una mayor estabilidad o sea él sabe seguro que no es verdad se puede permitir el lujo de ser tan cínico como eso este señor lo que hace lo que ha dicho lo ha cumplido o sea que no se extraña de que este este señor lo que está haciendo vamos a ver el congreso de los Estados Unidos primero con Bush ratificado luego después con otros dos presidentes también demócratas que ha sido Clinton y la administración Clinton y la administración Obama y no han sacado del parlamento esta decisión o sea perfectamente podían haber llevado al parlamento o sea que estaban de acuerdo no tuvieron el atrevimiento pero lo cierto es que yo por lo que he estado leyendo hoy no es tan del todo que se haya llevado la embajada sino que han quitado una chapa y han puesto otra a partir de ahora lo que era el edificio consular como tenían prisa por hacerlo hoy no les daba tiempo a construir una nueva embajada han cogido lo que era el edificio consular han cambiado la chapa de consulado por el de embajada y han dicho venga va ahora ceremonia y esto ya es la embajada a partir de ahora y entonces incluso los propios corresponsales que yo he estado viendo durante el día porque he estado muy interesado el tema es que están diciendo que dentro de la propia Jerusalén realmente pues no hay mucha influencia en la zona que ellos de alguna manera de ver los ultraortodoxos no han participado ni siquiera están ganando la zona de la y ni por supuesto la zona arabe tampoco porque claro todos sabemos lo que es Jerusalén es tres veces santa es algo que es un símbolo y ellos quieren ganar ese símbolo y casi siempre pues recurriendo al populismo también lo ha pasado en los Estados Unidos entrando en ciertas guerras pues se salvan los carteles interiores ¿no? de las votaciones la reacción palestina en sí no es tanto porque hayan traslado a la embajada sino por lo que ese traslado significa para el estatuto de Jerusalén claro y es prácticamente decirles nosotros dominamos la ciudad y vosotros os quedáis de los 80 hace 30 y muchos años casi 40 años se han pasado décadas y yo creo hombre en algún momento era casi inevitable que esto ocurriera o sea se ha pospuesto 23 años bueno si alguien tenía el coraje de hacerlo lo ha tenido Donald Trump pero o sea que lo que pasa es que ha llegado este señor que no es sospechoso de no arrugarse y ha cogido el tío y ha dicho pues para adelante a funcionar salga el soporte que era porque parece ser que creemos que los Estados Unidos es un poco nuestro salvador o sea recurrimos al coraje de una guerra porque si no no somos capaces de hacer absolutamente nada luego nos pasa la factura a todos porque eso lo pagamos entre todos sus ejércitos los pagamos entre todos pero el que está ahí para defender de alguna manera las causas que somos incapaces de defender a nivel mundial es él pero claro eso tiene un riesgo que le damos la hegemonía del mundo y al final pues claro tiene la sensación como han tenido otros presidentes antes que él de que pueda hacer lo que le dé la gana influir exclusivamente pensando en los Estados Unidos incluso saltarse acuerdos de Oslo saltarse resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se ha saltado todo es decir la capitalidad hay una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de 1980 me parece que es donde se establece el carácter de estatus internacional de Jerusalén y en que en ningún momento podía ser capital de ningún estado y en los acuerdos de Oslo queda muy claro que Jerusalén se negociará de quién es la capital y cómo se establece esa capitalidad una vez que se hayan digamos ido saltando o acordando todos los demás puntos es decir la capitalidad de Jerusalén era el último paso de un acuerdo definitivo para la paz en Palestina un acuerdo definitivo que tenía como objetivo la creación de los dos estados correcto que es la política norteamericana siempre ha estado apoyado la creación de los estados no es una cuestión simbólica es que la importancia de lo que ha sucedido es que no es una cuestión simbólica es que al reconocer que Jerusalén es la capital del estado de Israel Estados Unidos destroza el estatus quo completamente rompe completamente el estatus quo y se posiciona ya clarísimamente a favor de Israel y además se posiciona a favor de un Israel que estamos viendo como disuelve unas manifestaciones a sangre y fuego y ocasionando más de 41 muertos o sea eso no se puede hacer no se le permitiría a ningún estado en el planeta solo con heridos te recuerdo que nosotros nos pusieron a calma en Cataluña hay más de 2.000 heridos por armas de fuego o sea que es una barbaridad y además es que Israel se apropió de Jerusalén Este también es que no tenía derecho a ocupar este territorio con lo cual una ocupación ilegal que rompe el estatus quo yo creo que es un error una guerra en el 67 la ocupó después de una guerra que ganó yo creo que lo que no está reconocida por la comunidad la Unión Europea se ha opuesto no ha podido realizar un comunicado conjunto porque ha habido países de Saúl Hungría y tal que han hecho imposible que se alcance el consenso y ha dicho va a poner su embajada lo ha dicho hay otros 4 o 5 países que han dicho yo creo que hay que entender el personaje Trump es que el personaje Trump yo creo que es un error yo por terminar es un error de Estados Unidos de Trump es un error de Israel porque por mucho que crea Israel porque Israel nunca ha aceptado la tesis esta de los dos estados Israel tiene la idea de crear un único estado en la zona tampoco los palestinos no los palestinos sí tampoco no han tenido más remedio que asumirla los palestinos los palestinos sí entonces la cuestión está en que la sangre siempre permanece o sea yo no sé lo que pasará mañana, pasado dentro de 40 años pero este problema con 41 muertos hoy mañana no sabemos los muertos que va a haber la sangre es algo que siempre y cuando tú generas un odio y una venganza esa venganza permanece en generaciones e Israel no va a poder vivir en paz nunca desgraciadamente porque yo soy partidario de la existencia del estado de Israel yo creo que tienen derecho a estar en ese territorio y a constituir un estado pero naturalmente tienen que respetar la existencia del otro estado y tienen que respetar el derecho internacional o sea que Israel se salta del derecho internacional está claro que tienen derecho a un estado está claro y que para entender esto hay que entender también quién es el cuñado el yerno de Trump que es judío y que le asesora en estos temas y todo el lobby que hay detrás como bien habéis dicho y que a Trump es que Trump es Trump le da lo mismo o sea hay un concepto de la nueva política que además en algún discurso de Trump lo dice que está harto del buenismo internacional y de la en algún caso de algún discurso de la tontería de muchos presidentes que no hacen nada esto viene al hilo de cuando decía ustedes Unión Europea me van a pagar todas las actuaciones militares que yo haga si ustedes no vienen conmigo me lo van a pagar y si no la OTAN dejará de existir y eso lo dijo entonces vamos a ver Trump gobierna para sus votantes y gobierna nos gustará más o menos pero él gobierna en base a las ideas que él tiene y ha convencido a mucha gente en Estados Unidos usando una fórmula muy simple ustedes clase media americana están empobrecidos y yo les voy a sacar de esto además les voy a hacer que se sientan más patriotas que nadie porque hemos perdido la hegemonía del mundo ahora que está China ahora que está no sé qué y se lo ha explicado con palabras muy tranquilitas yo tengo gente que está en Estados Unidos y que me contan pues yo entender el efecto Trump es complejo pero dicen mira si hay clase media donde estoy en un estado que tengo México un poquito más para abajo y me tengo que bajar a comprar medicinas a México porque no las puedo comprar en mi país porque solo los seguros médicos para mí y mi familia esto te hablo de un trabajador de una de una de una empresa de coches americano y me decía vamos a ver si es que viene el señor Obama y como quiere dar gratis esto a todo el mundo pues claro a mí me suben el seguro y yo no puedo pagar el seguro de mis hijos y ahora este señor y dice no no esto se ha acabado este señor con todo lo que vemos llega y dice voy a bajar el 20% a los impuestos a los americanos y a las empresas y lo ha hecho y lo ha hecho imagínate que eso pasa en España que va a un presidente y hace esas cosas entonces este señor aparte de demagogo está haciendo muchas cosas pero las está haciendo y esto no es más que decir lo que quiere ir el pueblo americano nos vamos a sentir importantes y yo que soy americano yo que soy este señor es el presidente y lo representa de momento este señor es el presidente y lo representa y yo que soy americano y yo que soy americano como dice él digo que la embajada va aquí y va aquí y eso es reconocer y me da igual lo que digan los demás es una prepotencia muy al estilo americano bueno pero que no lo ha hecho que han hecho los presidentes republicanos y democráticos bueno eso es entender lo que pasa en los Estados Unidos y la influencia que tiene es que el lobby no está solo en la banca es que también está los medios de comunicación de manera salvaje y tener contentos a los medios de comunicación en Estados Unidos es que ganan las elecciones sin ninguna duda porque son muy influyentes piensa que la población rural americana prácticamente la única influencia bueno también pasa mucho en España les llega a través de la televisión el 99,9% de la información que les llega a la política y depende como se les compre o se les venda o sea yo una de las cosas que veo que en el partido popular es jolín sabemos todos por desgracia donde se cogieron dos cremas y lo que valían y estamos todavía buscando 3.000 millones en el partido socialista y no se importa de pepinos yo digo es que es alucinante le hemos dado un poco ahí 3.000 millones y se está celebrando un juicio de la serie de Andalucía al que nadie parece dar mayor importancia o sea yo alucino o sea eso en los Estados Unidos habría portadas y sobre todo habría una comisión para que los casos no duraran 14 años sino 6 meses con todos los medios del mundo y los tíos a la cárcel pero inmediatamente o sea ahí en Estados Unidos es un modelo donde tú votas casi todo o sea a nivel a nivel municipal y eso lo tiene muy claro Trump también entonces claro ahí le eligen allí les eligen en cascada y hay que cumplir y nadie promete y si tú quieres contratar un solo funcionario hay que explicarlo a la gente ¿sabes? del lobby judío del lobby judío porque tú lo has dicho ahí que está su hija su yerno su yerno es una decisión personal de Donald Trump porque aunque este lobby había actuado sobre el Congreso de los Estados Unidos que habían aprobado esta medida actúa pero es legal en los Estados Unidos absolutamente aquí la gente se hace partido político es que eso es legal para hacer de lobbies porque como no es legal se hace un partido político de pueblo de los urbanismos la conferencia de Madrid los acuerdos no contenían esta resolución en Estados Unidos a un concurso público y no te apoyó el lobby y desconfían de ti por corrupto lo que estoy diciendo que es un error de Donald Trump y es un error de Israel y es un error también lo de no seguir con el acuerdo nuclear con Irán porque están convirtiendo la zona en un polvorín y aunque Israel piensa que en ese caos ellos pueden sobrevivir y les va a beneficiar como es más que Israel yo diría Netanyahu Netanyahu bueno Netanyahu piensa ese caos les favorece yo creo que a la larga y además en Estados Unidos había voces y había mucha gente que pensaba que Irán podía ser una potencia que podía dar cierta estabilidad a una zona que es completamente complicada y se fiaban algunos más de Irán que de Arabia Saudí porque Arabia Saudí sí que tenía vinculación empezando por mí mismo bueno pues me parece bien porque es que además se ve así Arabia Saudí tenía más vinculación con los grupos terroristas islámicos que el propio Irán Irán con todos sus defectos y hay unas corrientes también más moderadas dentro del país tiene vinculación con Izbolá pero Izbolá mientras Israel lo pueda considerar grupo terrorista seguramente hay otros muchos que no lo consideran terrorista eso sería discutible también pero lo que pensaba Estados Unidos es dar una cierta estabilidad geopolítica a la zona y pensaron que en ese momento Irán podía contribuir a esa cuestión junto con Arabia Saudí e Israel también naturalmente y Turquía pero es que ya parece ser que ya se ha adoptado la decisión de que es mejor que todo sea un polvorín una especie de Siria permanente donde existan grupos bandos chiítas sunitas y ahí todos matándose unos a otros y eso a la larga yo creo que a Israel le va a traer muchos problemas porque eso no puede ser bueno o sea Israel yo creo que lo que le conviene es una paz estable ya con sus estoy completamente de acuerdo pero en estas circunstancias y con este primer ministro en Israel la política la vamos a ver permanentemente a corto plazo no a no a un plazo medio o largo que sería lo lógico como tú comentas los votos ellos los ganan probablemente por el show business desgraciadamente porque eso te lleva a tantos muertos pero que tanto Israel como Estados Unidos tienen muy claro que así es como van a vivir el presidente de Israel a mí me gustaría saber bueno me gustaría saber no ya se sabe que todos los casos de corrupción como habéis dicho que tiene detrás tiene bastante ahora no están hablando de eso en su país Javier ahora están hablando de esto tiene gracia que gane el festival de Eurovisión una cantante israelí una canción anti-bullying y no se puede y ellos apliquen el mayor bullying que pueda haber contra los palestinos que es cargarse con armas de fuego a más de 41 personas yo creo que ese comentario que está haciendo es un comentario que aquí se extiende mucho en España y es injusto yo ya te digo una cosa que yo soy pro-israel y lo defino abiertamente voy a la embajada cada año hace el aniversario y te lo defino y me parece un comentario absolutamente proporcionado injusto el que se maten a 41 personas en una manifestación no, por supuesto que eso no estoy de acuerdo con ello como va a ser pero te digo una cosa aquí se da como que es estupendo que todo lo que pasa desde Palestina hacia Israel o sea es normal que alguien coja todos los morteros que caen diariamente y eso es culpable porque claro pobrecitos que están oprimidos y Israel no tiene ningún derecho a defenderse en ese sentido mira el Estado de Israel es un Estado soberano de una cantante que hace una canción anti-bullying y se la presenta en las redes sociales eso es una operación democrática donde el derecho a las libertades por ejemplo de las mujeres de muchos gays tiene una civilización moderna proporcionada y democrática ¿vale? estable y económicamente cumplidora con el resto del mundo y al otro lado y que aplica el terrorismo del Estado como forma no yo lo que creo es que en todo caso yo no estoy de nada de acuerdo contigo yo creo que sin disculpar ninguna muerte es justificable ¿de acuerdo? pero aquí yo no compro en absoluto el hecho de que parece que aquí que Israel va a ser el malo malísimo y los otros porque son los pobrecitos los buenos buenísimos oye mira cuando alguien y aquí bien lo hemos vivido si me di a cuento le pone a una mujer un chaleco y mete a 180 tíos o a 40 o 50 personas con un autobús lo huela por los aires independientemente si son palestinos o israelí que han asesinado hoy a 41 personas bueno no yo no sé las causas si las han asesinado o sea ¿estás de acuerdo con el terrorismo que ejerce palestina con Israel? ¿pero cómo voy a estar de acuerdo con el terrorismo? no verdad estamos de acuerdo con que estamos de acuerdo con que un Estado democrático se puede decir pero no no merece un Estado de Israel porque es un Estado democrático pero vamos a ver yo condeno que se repete a la libertad de la democrática yo condeno el terrorismo palestino y condeno el terrorismo de Estado de Israel espero que vosotros hagáis lo mismo no no pero si yo lo he dicho lo que yo he dicho que el terrorismo hay que condenarlo siempre pues ya está siempre yo creo que eso no hay duda pero es un hecho que lo que dice Juan es cierto Israel es un Estado democrático donde se ejercen las libertades sí sí es que en el Parlamento israelí también hay árabes y hay musulmanes sí sí votan los de la franja de Gaza ahora me gustaría me gustaría que te fueras a hablar con los de la franja de Gaza y les dijerais hombre yo en este Estado liberal y libre que yo creo que los domingos hay que ir todos a misa a ver que te iban a decir si es a misa sí o los derechos de las mujeres bueno si es a misa sí o defender el derecho de las mujeres igual que los que están en Israel el mismo derecho de todas formas creo que no hay que llevar el tema a los extremos es decir primer punto tanto Gaza como Cisjordania están dentro del Estado de Israel con lo cual es una responsabilidad también de Israel la seguridad de sus ciudadanos segunda parte no votan desde hace semanas se viene advirtiendo a la población de la franja de Gaza no se acercan a la frontera bien podemos considerar que es una provocación por parte de la población de la franja de Gaza pero también es una desproporción disparar contra una población que simplemente se está manifestando es decir no le quito el derecho a Israel a defenderse ni muchísimo menos todo lo contrario Israel tiene derecho a defenderse pero tiene derecho a defenderse de otra forma que no sea sistemáticamente matando a aquel que se acerque a la frontera o es decir durante mucho tiempo y eso no lo hemos visto en los informativos desde Gaza se han estado disparando cohetes contra Israel eso no ha salido yo os lo iba a decir desde Gaza estaban disparando misiles los famosos túneles para meter correcto por ejemplo en la frontera en la propia valla del paso y han abatido a tiros a cuatro personas que venían con un artefacto yo no digo que todos los que hayan pasado han sido así pero yo he querido empezar diciendo que allí no solamente hay un conflicto que ha pasado por la embajada no es que es un poquito de un montón de personas hacinadas en un espacio cortísimo que ven un estado de libertad al otro lado de una frontera y la quieren traspasar y aprovechan cualquier oportunidad para hacerlo que hay una parte ideal que lo hace por idealismo y por tal seguro claro que sí pero una inmensa mayoría te digo que no que es lo que defiende hoy el presidente de Israel y lo que no estoy de acuerdo contigo es que yo creo que Israel debe tener medios suficientes como para no recurrir a la muerte como una medida cognitiva para atajar a la persona yo creo que nada justifica matar a otro ser humano y yo creo que debería para no necesitar causar tantas tantas muertes civiles y la cuestión es bueno por qué por qué qué sentido tiene al final matar a 40 personas si al final vas a 52 creo que era la última cifra que dieron cuando había sido en realidad podemos decir 70 mañana habrá más eso está desgraciadamente está claro pero es que al final lo que digo es no tiene sentido porque al final te vas a salir con la tuya es decir no tienes oposición al plan de que Jerusalén sea la nueva sede de la embajada norteamericana como si quieres bueno ya en su momento hiciste de Jerusalén tu propia capital y nadie se le opusta simplemente pues vemos humo, fuego son políticas de hechos consumados pero la política de hechos consumados está de tu lado esas políticas luego entendemos porque Irán dices por qué se meten en Irán bueno pues vamos a analizar qué hay detrás oye es que si yo rompo esto el precio del petróleo sube quién es un gran quién es un gran exportador de petróleo y quién lo está pasando mal y dónde está el petróleo más barato del mundo ahora con el tema del fracking en Estados Unidos cuánto ha subido el barril de petróleo el barril de petróleo a Europa le está haciendo muchísimo daño porque el barril de petróleo europeo ha subido muchísimo y ellos salen beneficiados añade que Arabia Saudí también lo estaba pasando muy mal financieramente esto viene muy bien emiratos árabes le pasa exactamente lo mismo y son socios y son socios suyos en teoría en teoría entonces aquí algo que parece una salvo porque soy el sheriff del mundo pues yo creo que realmente está mucho más pensado y meditado de lo que parece bueno señores al acercarse a la medianoche es momento de irnos despidiendo muchísimas gracias a todos por habernos acompañado Javier Castro Villacañas abogado y periodista gracias una semana más por estar con nosotros Fran Simón nuestro economista y asesor financiero gracias también por acompañarnos Alberto Rubio director de Diplomate in Spain gracias sobre todo por las informaciones que nos da acerca de noticias internacionales un placer gracias por estar con nosotros siempre y Juan Figueroa alcalde de San Agustín de Guadalix siempre un placer contar con su presencia nosotros nos vamos pero les dejamos con la película esta noche esperando a Mr. Bridge es una película de 1990 protagonizada por Paul Newman y Joan Woodward que nos narra la historia del señor y la señora Bridge un matrimonio acaudalado de Texas que en los años 40 sigue viviendo como si fueran los años 20 el señor Bridge trata a la señora Bridge como si fuera de su propiedad y a sus hijos ya adultos como si siguieran siendo adolescentes la verdad es que el conservadurismo del señor Bridge causa recelos y molestias entre los suyos pero a veces su empecinamiento resulta hasta cómico que disfruten de la película nosotros nos vamos muy buenas noches de la película